Hola, hola chicas, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches chicas, ¿cómo están? Quiero ver si ya estamos en vivo, voy a prender mi YouTube de celular para ir leyéndolas. ¿Cómo están? A ver chicas. ¿Cómo están? A ver, ¿cómo hacemos acá? Ahí estamos, parece que ya. No sé si me están escuchando. Ah, sí. Ya me escuché. Ya me escuché. Ahí estamos. Ahí estamos, chicas. ¿Cómo están? A ver, quiero ver si el volumen está... ¿Escuchen todo bien? Sí, está todo bien. ¿Cómo están, chicas? Buenas noches. Buenas noches, chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Quiero leerlas, aunque sea así, ya no las puedo tocar ni verlas. Hola, Dina, ¿cómo estás? Jessica Luna, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Chana Martínez. Buenas noches. Buenas noches, Natura. Buenas noches, familia Natura. ¿Cómo están? Jessica Montoya. Buenas noches. ¿Cómo están? Eli, ¿cómo estás? Buenas noches, siempre. Y ella, te agradezco mucho, Eli. Buenas noches. ¿Cómo están? Yasmín, ¿cómo estás? Yasmín Dávalos. ¿Cómo están? Buenas noches. Si me escuchas, gracias, gracias, hija. Acá me he cambiado de look, pero creo que me veo mucho cachete. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer si así soy? ¿Cómo estás? Sí, te escuchamos bien. Gracias, Elie. Lisset, ¿cómo estás? Buenas noches con todas. Así, muchas buenas noches. J.D. Guillén, buenas noches. Ahí ya se están conectando las chicas. Hola, Dalis. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, chicas. Buenas noches, a ver, ¿quién me falta de las líderes? Rosario, Rosario Fernández, no te veo. A ver, ¿quién más me falta? Sé si no la he visto. Teresa, tampoco. A ver, quiero verlas acá. Hola, bendiciones para usted y toda nuestra familia Natura. Muchas gracias, muchas gracias. Igualmente, muchas bendiciones. Mavi Guapaya, ¿cómo estás? Buenas noches. Ahí se están ya conectando las chicas. Buenas noches. No sé si tienen el link. De todas maneras, si no se pueden, como siempre les digo, no se pueden conectar directamente al Natura Aprende con su código de consultora. Lo pueden hacer después, pero de todas maneras, por la asistencia, chicas. Bueno, ¿cómo se llama? Les pido que sus líderes tienen ya el link, que se pueden directamente pasarlo, chicas, ¿ya? Chicos, a ver, ya les pasé a las líderes. Ahí me lo están pidiendo, a ver. A ver, chicas, los voy a pasar al grupo. Si es que no veo que se lo están pasando, lo voy a pasar a Teresa. Lo estoy pasando a Jessica. A ver, ¿qué más me está pidiendo? Jessica Luna. Estoy pasándole también este link. Y ahí me están pidiendo, chicas. A ver, a ver, voy a seguir pasándole, chicas. A ver, ¿qué más me está pidiendo? La noche, chicas, ¿qué tal? A ver, a todas las chicas. A ver, no, no la veo. Ya está Tere, ¿ya? Tere. Charo. A ver. La Zafiro. A ver. Ahí vamos ya. Ajá. A ver, chicas. Mayorizará Vianapa. Estoy inscrita con el nombre de María Sonia Napa Fuentes. ¿Y por qué? ¿Y es su mamá? Hola, Vivi. ¿Cómo estás? Viviana Mejía. Luisa Maribel Chávez. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, chicas? ¿Recibieron sus pijamas? ¿La que se ganaron? En Cañete se ganaron cuatro, chicas, ¿ah? De los diez pijamas, cuatro se fueron para Cañete, ¿ah? A ver, chicas. Y ya, 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 ya enviaste. Ya, muy bien, Jessica. Chicas, Fiorella, Vanessa, Álvarez, buenas noches. ¿Cómo están, chicas? Ahí las veo conectándose, ¿ya? Vamos a ver quién son las ganadoras de esas toallas que están lindas, ¿ya? Y vamos a ver este qué vamos a sortear para todas las que pasan en este ciclo cuatro. Está medio, medio, medio flojito. Bueno, es que tampoco las dentes están muy fuertes, pero bueno, por ahí que algo sale, chicas. Por ahí que algo sale, que yo sé que ustedes pueden. A ver, ¿quién más está? Buenas noches, chicas. ¿Cómo estás, Rosario Lullo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Marle. ¿Cómo estás, Marlene Ortega, de Pisco? Gusto de verte, de verte aquí, que estás escribiendo en el chat. Karina Pévez, ¿cómo están? Buenas noches. Milagros Mayuri. Ivana González, Mendoza. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Ahí están las chicas de Cañete también conectándose. Qué bueno ver las chicas, al menos leerlas, al menos, ¿no? Gracias por conectarse, gracias por estar ahí por un tiempito, para cambiar un poco de aires, aprender algo, ¿no? Este, gracias de todas maneras, chicas, por estar ahí conectadas. Bien, vamos a empezar en unos minutitos más. Hola, Vanessa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahí está Vanessa Salvador. Seguramente ahí está este Airee, ¿no? Airee también está ahí conectada. ¿Cómo están? Buenas noches. Luz Quispe, ¿cómo están? Ahí está mi Vivi, Viviana Mayuri, también ella siempre presente. ¿Cómo estás a los años? Dice Vivi, sí, pues, y creo que no te has conectado, ¿ah? En la campaña anterior. Tú siempre te conectas. Ahí está normal, Bares, también. Ojalá me gane una de las toallas. Ay, chicas, sí, yo quisiera que todas se las ganen, pues, pero es imposible, ¿no? Hola, Charo, ¿cómo estás? Ahora sí entraste tarde. Bueno, al menos mal, al menos yo te gané ahora. Yo te gané ahora. ¿Cómo estás, Charo? Ahí está, ya dije bien. Buenas noches, Pisco, Los Andes, Sector Paracas. Muy bien, Jadie, ahí está. Te faltó familia natura. Bueno, ya lo dijiste, creo, ¿no? Ajá. Así es, buenas noches, sí. Pisco, Los Andes, somos Los Andes, la gerencia Los Andes, y somos el Sector Paracas, ¿no? Que de pisco, chincha y cañete, ¿no? ¿Cómo estás, Elba Cárdenas, cómo están, Anabel Martínez, buenas noches, ¿cómo estás, Anabel? ¿Cómo está mi diamante? Muy bien. Qué bueno, chicas, ver las olas. Ojalá que se ganen algo. Sí, pues, ojalá, chicas, porque, ¿no? Ojalá que todo, este, yo quisiera que se ganen más. Hoy día vamos a tener 30 regalos, chicas. Bueno, les doy, voy a ir conversándoles algo, pero en este ciclo 4, y ya viene el ciclo 5 de madres también, entonces, este, vamos a tener en el ciclo 4, 40 regalos, y en el ciclo de madres vamos a hacer 50 regalos, chicas, ¿ya? 50 regalos. Ustedes saben que los regalitos no son cualquier cosita, se dan buenos regalos. Bueno, así las tengo acostumbradas, ¿no? Así que eso no va a cambiar. ¿Qué, chicas? Entonces, ahí está Cecilia Fernández, ¿cómo están? No la veo a Teresa. Teresa, ¿estás por ahí? Rosita, ¿cómo estás? Rosita Angélica Quiroga, ¿cómo estás? Desde Chincha, qué bueno. Cecilia Fernández, que me parece que es de Cañete, no sé si. ¿Cómo están, chicas? Ahí están conectándose las chicas. Jenny Pérez Araujo. Yurid Pérez Araujo, soy de Pisco. Ahí está Pisco. ¿Cómo es la maravilla de esto, de todo lo que es digital, el internet, que podemos estar ahorita conversando con Pisco, Cañete, Chincha, las tres ciudades juntas, ¿no? Y también, si hay un día familiar y también se puede conectar lejos, ¿no? Podemos hablar de España, podemos hablar de otros sitios. En el mismo momento, ¿no? La tecnología es muy buena. Hay que saberla aprovechar, chicas, ¿no? Este, el internet para aprender, ¿no? Sobre todo, ¿no? Hace sus cursos, chicas, sus cursos de natura, ¿no? ¿No? Sus cursos que están muy buenos. Certifíquense también porque ahí tienen buenas, buenas ofertas, buenos descuentos. María Magdalena Fuentes, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Anabela? ¿Cómo estás? Muy bien. María Magdalena también. Buenas noches, chicas. Ahí se están conectando varias. Hola, Verónica, ¿cómo estás? Sí, de cañete. Claro, sé si me acuerdo de ti. Yo no sé hace cuántos años fui a tu casa a incorporarte. ¿Recuerdas? ¿No? Después te fuiste, volviste a regresar y seguimos, ¿no? Y hay un dicho que dice, ¿no? Todo el mundo regresa al sitio donde fue feliz, ¿no? Siempre regresan. Ese es un dicho y es que no. Bueno, yo creo que sí. ¿No? Yo creo que sí es cierto. Ahí está Junior Herrera. Hola, ¿cómo estás, Junior? Sí, seguimos. Así es. Así es, ese sí. No, lo bueno que esto de Natura, pues, los productos hablan por sí solos, ¿no? Como todo el mundo dice, Natura se vende solo, ¿no? Natura se vende solo y es muy cierto, ¿no? No necesitamos hacer muchas cosas porque ya la gente está conociendo poco a poco el producto, ¿no? Hay que un poquito de punche nada más de nuestra parte para poder seguir. Hola, Felicita, ¿cómo estás? Qué gusto de leerte. Hola, Felicita, ¿cómo estás? Holguita Reyes, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Gusto de leerte, espero estés bien, cuidándose. Y bueno, ya estamos saliendo un poco de esto, gracias a Dios, ¿no? Y también nos ha costado mucho, ¿verdad? Nos ha costado mucho, mucho salir de esto. ¿Ya cuánto? Dos para tres años, ¿no, chicas? Claro, ¿no? El COVID-19, 20, 21. Entonces, ya era hora, ¿no? Ya las cosas nunca van a volver a ser igual que antes, ¿no? Siempre hay un COVID-19 antes y un COVID-19 después, ¿no? Las cosas, todos dicen vamos a volver a la normalidad, pero hemos aprendido mucho en esta pandemia, hemos perdido mucho también, ¿no? Hemos ganado mucho, hemos aprendido muchas cosas buenas también y, bueno, las cosas nunca van a ser igual, ¿cierto? Pero bueno, no nos pongamos tristes. Ahí está Holguita. Sí, gracias a Dios cuidándonos, ¿no? Bueno, todavía hay que seguir un poquito. Gracias a Dios ya es menos. Los chicos ya han empezado el colegio, así que esperemos que todo vaya bien, que no haya un rebrote, que se cuiden esos niños, ¿no? Vamos a esperar estos 15, 20 días como vamos y ojalá Dios quiera que todo sea bien. Pónganse su vacuna, chicas. Ya la dosis, la tercera dosis, ya todas debemos tenerla. En Chile ya están con la cuarta dosis. O sea, ¿qué quiere decir esto de las dosis? Se supone que nosotros, este COVID, tenemos que estar vacunándonos cada seis meses. Esta vacuna es para cada seis meses. Hasta que encuentren una vacuna que dure un año, ¿no? Por ejemplo, la influenza es para un año. La neumocopo es una para toda la vida, ¿no? O dos para toda la vida, ¿no? Por ejemplo, la fiebre amarilla, que en su tiempo también fue terrible, es cada 10 años, ¿no? La fiebre amarilla, ¿no? Para viajar a ciertos países te piden la fiebre amarilla. Entonces, este, esperemos que encuentren también, este, una vacuna que sea una vez al año, cada dos, o no sé, ¿no? O que desaparezca de repente, ¿no? ¿No, chicas? Así estamos entonces, chicas. Pero todavía, todavía tenemos que cuidarnos un poquito. Todavía tenemos que usar nuestra máscara. Yo creo que todavía tenemos, decirle a los chicos que todavía no es prudente que no usen máscara. Y nosotros mismas, chicas. O sea, yo creo que tenemos todavía un tiempito más largo usando las máscaras, ¿no? Los cubrebocas y narices. Y lo más importante es cubrirse la nariz, chicas, ¿ya? Mucha gente que anda con la nariz solamente se cubre la boca. Y lo más importante es porque el virus entra por la nariz. Y no solamente ese virus, cualquier otro virus, cualquier gripe, ¿no? Ya todo. Déjalo. Estoy acá con mis hijos, Dios mío. No sé si sacarlos o no. Bueno, ahí está. Entonces, este, lo más importante, chicas, es cuidarse la nariz. Porque todo entra por la nariz, ¿no? Todos los virus entran por la nariz al respirar. Así que hay que cuidarnos ese tapabocas que nos tape completamente nariz y boca. Y al menos uno, pero uno bueno, ¿no? Ya no son los dos que siempre están pidiendo. Ya, bueno, ahora es uno. Y cuidar que los niños también vayan al colegio con su mascarilla, chicas. Y impulques que se cuiden. Ojalá, Dios quiera, que no pase nada. Que todo estén bien los chicos en el colegio. Y no, no, no pase nada, pues, ¿no? Y que todo vuelva casi a la normalidad, ¿no? Es algo imposible, después de todo lo que hemos pasado en estos años, decir que todo va a ser igual que antes. Eso es imposible. ¿Ya, chicas? Entonces, ya empezando, empezando nuestro momento natura, chicas. ¿Ya? Ahí está Jessica. ¿Cómo estás, Jessica Luna? Una, no la veo a Ceci ni a Teresa. No sé si por ahí están. Bueno. ¿Ya, chicas? Entonces, este... Vamos a empezar, entonces. ¿Quién es? Coloreando. Buenas noches. Coloreando dice, buenas noches. Ahí está también Elizabeth. Buenas noches. Lady Palacios. Hola, chica. Buenas noches. Qué bueno que se están, este... ¿Cómo se llama? Conectando. ¿Cómo le...? No, le... Vamos a hacer, entonces. Vamos a empezar de una vez. Chicas, este... ¿Qué tal? Bueno. Vamos a empezar formalmente nuestro momento virtual del ciclo 4. Lo he hecho un poquito... No tan... Debería haberlo hecho antes de repente, pero estos días han estado habiendo transmisiones para las chicas Zafiro, Diamantes. Hemos tenido también, ¿no? Estamos adelantando lo que es un día de la madre, que ya se viene para el ciclo 5, ¿no? En nuestro showroom todavía virtual, ¿no? Todavía estamos en modo virtual todavía, chicas, pero hay mucha, mucha, mucha luz ya. ¿Se acuerdan que veía en el túnel una lucecita? Ahora ya esa lucecita está más fuerte y está más cerca, ¿no? Entonces, este... Empezando formalmente, chicas, agradecerles, darle las gracias por conectarse, de tener ese tiempo, esas ganas de... De aprender un poco, de ver nuestras cosas, de estar conectadas con nuestra familia natura, con nuestras chicas, ¿no? De todas juntas, de pisco, cañete, chincha, ¿no? Son de este... Todo nuestro... Todo paracas, ¿no, chicas? Entonces, y darles también la bienvenida a las chicas nuevas. Hay muchas chicas nuevas que están entrando, muchas, este... ¿Cómo se llama? De la nueva generación Z, ¿no? Que son las chicas desde los 20 años a los 30, que son muy digitales, son muy sustentables, les gusta cuidar mucho la naturaleza, el medio ambiente, este... A los animales, ¿no? Tienen otra mentalidad esas chicas, así que... Bienvenidas, bienvenidas a esas chicas que ya quieren ganarse su platita, ya están vendiendo, son digitales, ella misma quiere hacer su pedido y cuando no pueden se molestan, pero ¿por qué no puedo? Yo creé mi correo, ahí tengo... No sé si está Olenka presente, pero hay cosas que todavía la tecnología tampoco es perfecta, tiene sus errores, ¿no? Tiene sus errores también y, bueno, hay que comprenderlos también, ¿no? Entonces, bienvenidas, chicas, las chicas nuevas, las milenias que se están incorporando. Y todas las chicas nuevas que están también, este... Vilma, Vilma, que son las chicas nuevas que he tenido contacto con ellas y, bueno, vamos a tener más contacto con todas las nuevas, vamos a hacer chat, sus líderes ya deben tener su chat con las chicas nuevas, ¿no? Ya las deben tener, ellas manejan ya su... Tienen que tener un chat con todas sus chicas nuevas que están empezando con su primer paso, su segundo paso, porque la información es diferente, ¿no? Entonces, chicas, empezamos formalmente nuestro ciclo 4, ¿no? Y, este... A puertas ya del chorún de madres, ¿no? Así que, al menos, hacen unos pediditos, aunque sean mínimos, estamos con el pedido mínimo de 25 puntos. Sé que no se gana mucho porque es un 20% nada más y no tenemos nada de regalitos, hasta los 50 puntos, creo. Vamos a verlo ahora en el transcurso. Y en este ciclo, pues, que tenemos, este... Siempre Natuna nos está sorprendiendo con esta hierba de limón y menta que está buenísimo al verano. Yo creo que para quedárselo para todo el año, porque acá en Chincha en realidad no hace tanto frío en el invierno, ¿no? Es un mes frío, sí, pero no baja acero, ¿no? No es tan frío que te pones tu chumpita y ya estás abrigadita, ¿no? Entonces, este, vamos a empezar nuestro momento virtual, ¿no? ¿Dónde este...? Vamos a seguir aquí. ¿Dónde están viendo? Pero no estamos en modo lectura, ¿no? Vamos a estar en modo lectura porque estamos viendo eso, ¿no? A ver... Vamos a ponerlo en modo lectura. ¿No? Porque vamos para ver la pantalla completa. ¿No? Ahora sí. Ajá. Ya. Oh, acá. Siempre hay unos segundos que demora, ¿no? Demora, este... Ahí está. Ahí estamos cambiando la pantalla. Ya cambiamos, ¿no? Este... Quería comentarles también que de repente, este... Hacemos un bingo, ¿no? ¿Se acuerdan los bingos, no? Presenciales que hacíamos en cada ciudad también. Era muy emocionante. Salíamos de un poquito del... ¿Cómo se llama? Del hacer siempre lo mismo, ¿no? Estaba viendo que algunas compañeras están haciendo bingos también, ¿no? Este... Les mandan la foto a la líder, ¿no? De las que han pasado su pedido. Dicen que somos tantas, pero bueno, tienen que conectarse para entrar al bingo, ¿no? Podemos hacer de repente... Podemos hacer la prueba, ¿no? Total. ¿Qué perdemos, no? No nos vamos a quedar en el intento, ¿no es cierto? ¿No? ¿Qué les parece? ¿No? ¿Cómo estás, Cintia? ¿Cómo estás? Cintia Inelia San, ¿cómo estás también? ¿Cuántos años tenemos juntas? Fiorella Vanessa Álvarez, ¿cómo está? Buenas noches, Shirley. Jesús Tomo, ¿cómo están? Bienvenidas todas, chicas. Bienvenidas, ¿ya? Entonces, este... Bueno, se me está ocurriendo. Vamos a ver cómo se hace el formato y podemos hacerlo también, ¿ya? Podemos hacerlo de repente... No sé, se me ocurre para el Día de la Madre, podemos hacer un... Todas las que pasan en el ciclo 5, podemos hacer un bingo, pero no en el momento virtual, de repente, ¿no? Podemos... O de repente al final, ¿no? Porque si no va a ser muy largo. O corremos un poco y... O lo hacemos al día siguiente, no sé. Voy a preguntar muy cómo hacen las chicas. Y ya, pues, les comento. De repente, en el transcurso... Para el ciclo 5, que empezamos presentando los estuches para el Día de la Madre, podemos... Ahí voy a regalar todas las chicas que van a pasar ciclo 4, ¿no es cierto? Entonces, ahí podemos hablar de en el CID que podemos hacer un bingo, ¿no es cierto? Ya, porque hoy día premiamos a todas las chicas que pasaron ciclo 3, ¿no? Acuérdense, en el ciclo 4 siempre se premia a las chicas que pasaron el 3. Entonces, cuando hagamos el evento del ciclo 5, vamos a premiar a las chicas del ciclo 4. Y entonces, ahí podemos ver si ya tengo todo estructurado para hacer nuestro bingo. Ahí se los comentamos y vemos qué fecha lo hacemos. Porque vamos a tener también los primeros 7 días, van a haber, como siempre, ¿no? Van a haber dos franjas de regalo para los primeros 7 días y para después, ¿no? Otra, la otra franja, ¿no? Como siempre. ¿No, chicas? Entonces, este... Hola, Iraida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Iraida? Bendiciones, muchas gracias. Karen, ¿cómo están, chicas? Ahí está Ceci, dice... ¿Por qué dice Ceci para variar? ¿Qué pasó, Ceci? Cuéntame. Ya, a ver qué mal... Ahí está Jacqueline Obregón, ¿cómo están? Buenas noches. Iraria, ¿qué tal? La gracia de Dios esté con todas. Muchas gracias, Iraria. Son lindas palabras que a veces uno las lee, pero... Ahora, este... Como ya no estamos... Ya no es lo mismo que antes, entonces... A veces uno no le daba importancia a muchas cosas, ¿no? Entonces, ahí, Iraria, me parece lindo lo que dice. La gracia de Dios esté con todas, ¿no? Gracias, Iraria, muchas gracias. Igualmente contigo. Ya, chicas, entonces empezamos nuestro momento, Natura, que nos está con esta cremita que está muy buena, chicas. De verdad, le he probado, pero yo siempre quiero probarlo. No he probado el spray corporal, el spray que está más el olor concentradito, porque quiero probarlo con ustedes, ¿no? La cremita hidratante, sí, ¿no? Está riquísima, seguramente ustedes ya la han probado. No me hace recordar a unos jabones de limón que habían antes. Se acuerdan que eran color verde, también este tonito de color, que eran muy buenos esos jabones. Se acuerdan mucho, que salían mucho junto con unos de canela que habían, ¿se acuerdan? ¿No? Para chicas antiguas, pero en natura. Ya, chicas, entonces, este, el bingo dice, ah, por el bingo dice Ceci, este, para variar. Claro, ¿no es cierto? Va a variar y poder, este, de repente, bueno, pues, este, relajarnos un poco también, ¿no? Sí, sería bueno. Yo creo que para el ciclo 5 lo voy a estructurar bien y vamos a ver cómo lo hacemos, porque el bingo siempre demora un poco. Entonces, de repente, podemos hacer el momento virtual a las 8, media hora antes, y al final hacemos nuestro bingo, ¿no? Este, para hacer, porque el bingo, ¿qué pasa? Sería un sorteo solamente para que las que se conectan, ¿no? Entonces, tendría que tener unos regalos para las conectadas, ¿no? Que están en el bingo y otro regalo para las que han pasado pedido también. ¿No? Entonces, tendría, tengo que estructurarlo bonito y se los comento, ¿ya? Y, ok, ajá, ya, Ceci, entonces, quedamos así, chicas. Entonces, vamos a empezar con esta nueva fragancia que está divina, divina, rica, me encanta, ¿ya? Entonces, esta es la portada de la revista, chicas, Nutrición Prebiótica. Siempre acuérdense, chicas, yo les digo, ¿por qué? Porque la portada de la revista dice Nutrición Prebiótica. Entonces, nos falta alguien, ¿no? Algún cliente que te pregunte, ¿y qué cosa es la Nutrición Prebiótica? ¿No? Entonces, este, no podemos quedarnos calladas, definitivamente tenemos que saber qué cosa es una Nutrición Prebiótica. Y no sé si alguien de las que está presente, este, nos pueda ayudar con eso. ¿Qué es una Nutrición Prebiótica? A ver si es que por AVE les preguntan a alguien. A ver, chicas, ¿alguien se acuerda qué es una, qué es Nutrición Prebiótica? Porque, de hecho, que alguna les va a preguntar, este nuevo todavía es hierba, limón y menta, ¿no? Que de menta casi no más tiene el limón, ¿no? Ahí está Rosa Ángela. Ya, chicas, entonces, ¿qué cosa es la Nutrición Prebiótica? ¿No? Esta Nutrición Prebiótica es una, también, Nutrición, como le decimos, inteligente. ¿Por qué? Porque ahora todas las cremas, todo día, son para todos los tipos de piel. Antes salía para pieles secas, extra secas, para pieles normales, ¿no? Salían estas cremas. Ahora estas cremas, todo día, son Nutrición Prebiótica. La Nutrición Prebiótica es, la crema va a, en el cuerpo va a hacer más efecto en la parte que más necesita, ¿no? Esta, esta Nutrición Prebiótica se hace con elementos naturales de la biodiversidad, bueno, el limón hay en todas partes y menta también, ¿no? La Nutrición Brasilera, ¿no? De la biodiversidad brasilera y también del laboratorio, justamente para que estos nuevos activos entren en la piel de una manera inteligente, ¿no? Entonces, eso es prebiótico también, ¿no? A ver si nos ayudan las líderes, si algo me faltó, a ver qué es Nutrición Prebiótica. A ver, chicas, para todo, claro, es para todo tipo de piel, porque la gente estaba acostumbrada a decir, ay, yo necesito una crema, este, pero yo tengo la piel seca, ¿no? O decían, no, yo tengo la piel grasa, entonces la piel me va, esta crema me va a poner la piel más grasosa y eso ya no es así, ¿no? Entonces, este, ¿no? Es para todo tipo de piel, ahora este es todo tipo de piel, chicas, ¿ya? Por ahí que si alguien ya, este, quiere acotar algo más, porque, ¿qué pasa? Que como no es, a pesar de esta tecnología que estamos en vivo, siempre son unos segundos, ¿no? Que de diferencia, ¿ya, chicas? Entonces, aquí tenemos movimiento educar, estamos vuelta a clases, ¿no? Como ya todos sabemos, yo vivo al frente de un colegio y también veo que ya están los chicos regresando, ya algunos días ya están ahí, ¿no? Entonces, estamos en el movimiento educar, ¿no? Movimiento educar. Ahí están las chicas, refuerza nuestras defensas, dice Karen, ajá, ¿ya? Entonces, chicas, estamos en movimiento educar, vuelta a clases, ¿ya? Yo quiero darles unos conceptos, chicas, que a veces no lo tenemos presente, ¿no? Este contexto, después, después, después de la pandemia, de todo, todo lo que hemos pasado, chicas, Entonces, dice, uno de cada cien niños en Perú perdió a su cuidador principal, ¿qué quieres? Uno de cada cien niños, imagínense, chicas, perdió, ¿no? Al papá, a la mamá, al abuelo, a alguien, perdió, ¿no? Un cuidador principal, uno de cada cien niños. ¡Pérense! Uno de cada cien niños, chicas, ¿no? Perdió a su principal cuidador, ¿no? Entonces, imagínense el país con una tasa de orfandad más sano, ¿no? Ese es un país, ¿no? País con una tasa de orfandad más sano, ¿no? Un segundo, chicas. Déjalo el chat arriba, por favor, ¿ya? Ten cuidado, pues, ahorita se van a salir, por favor. Ya, chicas, entonces, uno de cada cien niños en el Perú perdió a su cuidador principal, ¿no? Ya sea la mamá, el padre, el abuelo, durante esta pandemia. O sea, qué duro ha sido esto, ¿no? Entonces, este país es con la tasa, con la mayor tasa de orfandad. O sea, imagínense esos niños, ¿no? Qué terrible. 300.000 estudiantes abandonaron la escuela durante el año 2020, 2020. 300.000 niños, chicas. Que son cifras que yo no las tenía tampoco, ¿no? Ahora que lo veo, no tengo niños en el colegio, pero sí tengo sobrinos. Tengo sobrinos, tengo sobrinos que sí perdieron a su papá, mis sobrinos. Qué pena. Estudiantes, 337.870 se trasladaron a escuelas deprivadas a públicas, ¿no? Muchos salieron porque pasa que el papá, bueno, perdieron algún cuidador principal o también perdieron el trabajo. Entonces, muchos niños salieron, pues, de las escuelas privadas a públicas, ¿no? 337.870, ¿ya? Estas son informaciones del Minedu, ¿no? Al julio del 2020. Ahora, 48% de estudiantes tienen acceso a internet, pero no de forma sostenida. 48%, o sea, ni la mitad. 86% de estudiantes cuentan con un recurso tecnológico para estudiar, ¿no? Ya sea una laptop, un celular de uso compartido, ¿no? Porque no es solamente, en una casa no es hijo único, son dos o tres niños. Y en otros casos más. Entonces, ¿cómo pueden compartir si las clases son a la misma hora? No puede tener cada uno una laptop, ¿no? No puede tener cada uno un celular para poder tener las clases. Acuérdense que el celular tiene que tener ciertas memorias, ciertas, ¿no? Cosas. 77% de estudiantes no serán capaces de entender lo que leen. Imagínense. Eso es terrible, ¿no? Pero, o sea, el niño sí sabe leer, pero no entiende lo que lee. ¿Cómo va a estudiar una secundaria? ¿Cómo va a estudiar la universidad? ¿Cómo puede leer un libro si no entiende lo que él está leyendo? Eso es preocupante, ¿no? Antes de la pandemia la cifra era 55%, ¿no? Entonces, con la pandemia aumentó esa cifra. Preocupante, 77%. O sea, de cada 100 niños, 77 no son capaces de entender lo que leen. Entonces, muchas chicas, esto hay que hacer mucho hincapié en los niños, hacerlos leer una noticia y que te digan que... O lee esto, lo lee y que te diga, oye, cuéntame cuál es la noticia, ¿no? Para que tengan una comprensión de lectura que es muy importante para que puedan estudiar universidad o la secundaria. Es muy importante saber la comprensión de lectura, chicas. Acuérdense que Natura, en CRE, para ver, teníamos las tertulias, ¿no? De los chicos que leían, ¿no? Entonces, hay como padres, como educadores, tenemos que darles mucho hincapié a estos niños que tienen que entender lo que leen, ¿no? Dos años sin asistir, dos años, miren cómo pasó, sin asistir presencialmente a la escuela, el retorno a la presencialidad en marzo será paulatino, solo cuatro horas diarias, con aforo limitado y en grados niveles priorizados. Inicial, primero, segundo y sexto de primaria, dice, ¿no? Y quinto de secundaria. Al 16 de diciembre, solo el 10% de los estudiantes se benefician de clases presenciales, ¿no? Solamente el 10%. No, chicas, entonces, son cifras de verdad preocupantes porque, ¿qué futuro esperan estos niños, no? ¿Qué futuro esperan estos niños? ¿Me vas a meter el carro? Deja el cható afuera y círame la puerta. Pero no lo dejes en la calle, cierra ahí de una vez. Ya deja a todos adentro. Disculpen, chicas, sino que pasa que tengo los perros aquí y es un tema. Ya, chicas, qué preocupantes son estas cosas, ¿no? De verdad que no lo tenía ahí tan claro como está aquí, ¿no? Entonces, cuidemos a estos niños porque son el futuro del Perú, ¿no? Son nuestros hijos que van a ir más tarde a una universidad y luego van a tener un trabajo. Ellos tienen que vivir de su trabajo, ¿no? Entonces, este, apoyar esto, ¿no? Campaña de incentivos tenemos para Creer para Ver, la mecánica de la propuesta, ¿no? Son consultoras, hay un bonus track en el destaque también. Para las consultoras que son las más destacadas también, este, hay un bono tanto presencial como en venta online. Si venden Creer para Ver, este, también tienen, hay un sorteo de productos, ¿no? Le enviamos a 20 consultoras digitales por cada gerencia y sumarán 50 puntos para el viaje, para la mejor consultora, para la que mejor venda, le va a sumar puntos también a su campaña, ¿no? Entonces, chicas, este, ¿no? Natura saben que hace estas cosas para apoyar la educación en el país. Y si no somos, nosotros no vendemos algún producto de Creer para Ver, estamos, tenemos que seguir apoyando ahora con mayor razón, apoyar a esos niños, ¿no? ¿Estamos ahí? No sé qué pasó. Aquí estamos, ¿no, chicas? A ver. A ver. Por eso es importante cultivar, claro, el aviso de la lectura y dialogar y contarles cómo los podemos ayudar, claro. Eso es cierto, este, Pamela, ¿no? Sí, es muy cierto lo que dices, ¿no? Apoyar a nuestros niños, ¿no? Entonces, este es uno de los productos más vendidos, este cuaderno que tiene un diseño lindo de Marcelo Gonc, ¿no? Este, este, 28 soles está, nos hace 5 puntos, así que ahora para el colegio de repente podemos, este, comprarlo, ¿no? Chicas, entonces, este, hay que apoyar bastante a estos niños porque esos son el futuro de Perú. ¿Qué nos espera, chicas? ¿Qué nos espera de todo esto? No quiero entrar a hablar de política, nada, pero la verdad es que es, tenemos vergüenza ajena a todos, la mayoría de personas, ¿no? Entonces, no queremos que todas esas cosas se repitan, queremos niños que sepan, que sepan leer, que sepan comprender, que sean grandes profesionales y que se queden en su país para luchar por su país, ¿no? Entonces, este, hagamos un esfuerzo y compremos algo de creer para ver, para seguir apoyando la educación, chicas, en el Perú, ¿ya? Esto es una, una labor muy noble que tiene Natura de, de cuidar de, ¿no? De, a los, a los niños en el Perú, ¿no? Ya, chicas, entonces, ahí les voy a pasar el... Queridos consultores, Natura Aprenda te da la bienvenida al Actívate del Ciclo Cuatro dos mil veintidós. Te invitamos a conocer las opciones de regalo que tenemos para ti. Descubre la nueva fragancia con notas cítricas. Todo día hierba limón y menta. Conoce los descuentos individuales y en kit. Nuevo esencial intenso. La fragancia que ya conoces, ahora con un nuevo envase más sofisticado. Disfruta del especial Ellos. Nuevo desodorante corporal en spray Biografía Así Natura. Y nuevo desodorante corporal en spray Natura Omen Clásico. Conoce el nuevo Ecos Frescor Estoraque. Una se renueva. Descubre los nuevos pinceles que se suman a esta plataforma. Nuevos colores labial hidra de fases. Pasa pedido y recibe gratis. Alcohol en gel Natura. Conoce el pre lanzamiento exclusivo para ti. Y válido para todos los niveles de consultores. Conoce el movimiento Educar Vuelta a Clase que Creer para Ver trae para ti este ciclo cuatro. Descubre las novedades de este movimiento en tu revista y momento Natura Virtual de ciclo cuatro. Asiste y gana. Estamos en el último ciclo de nuestra campaña de asistencia. Asiste a tu momento de Natura Virtual de los ciclos dos, tres y cuatro. Certifícate en experta de cuidados diarios y podrás participar del sorteo. Si eres una de las cuatro ganadoras del sorteo por sector, podrás recibir tu premio en tu pedido de ciclo cinco. Conoce las franjas exclusivas de ciclo cuatro por nivel. A más puntaje, más ganancia. Recuerda ingresar a Natura Aprende y conectarte a tu momento Natura Virtual para reforzar todos estos temas. Más sabes, más vendes. Hasta el próximo Actívate Natura. Ajá, chicas, ahí tenemos todo el ciclo en un resumen de todo lo que tenemos, ¿no? Entonces, todavía tenemos las chicas que todavía no se han certificado en cuerpo, chicas, ¿ya? Aquí tenemos el video de Luna. No tiene audio, por si acaso. Es el nuevo Luna Attitude, ¿no? Que en realidad está, ya tiene un plan B, ¿no? Porque está muy bueno, ¿no? Este, no me lo mandamos. Estaba justamente por agotarse, chicas. Ya, está con un nuevo plan B y lo vamos, este... Ahí les voy a pasar el video. No tiene audio, chicas. Este es, este... Es, de hecho, tiene el toque de la flor de la metamorfosis, ¿no? La potencia de la flor de la metamorfosis inspirado en las transformaciones, ¿no? Nuevo Luna Attitude, ¿no? Actitude. Vive la vida sin vergüenza, ¿no? Está muy... Es un... Es un... Un perfume, este... Muy intenso, ¿ya? La salida tiene la piprioca, brasilero, que es, este... Un poquito amaderado, ¿no? Tiene la salida de pera, frutilla, fresa, castiz, mora, mandarina, ¿no? Siempre la salida de los perfumes tiene siempre cítrico, ¿no? Eso que dura más o menos 20, se acuerdan de la gota alfativa, 20 minutos más o menos y luego entra el, ¿no? Entra la parte del fondo, el muguet, rosa, jazmín, ¿no? Es, este... También es floral, ¿no? Con la flor de la metamorfosis, ¿no? Esta flor de la metamorfosis es originada de Tailandia, chicas, ¿no? De Tailandia y Malasia, ¿no? Se utiliza durante ciclos, de siglos, dice, para infusiones, para... Porque tiene propiedades únicas y es conocida en el mundo por sus características cambiantes y mutables, dice, ¿no? Va cambiando también, ¿no? Pero, este, aparentemente también es para infusiones, ¿no? Y tiene propiedades únicas, dice, ¿no? Debe ser para... No, no, no dice más, ¿no? Es muy conocida por allá, o sea, es de Tailandia, de Malasia, ¿no? Esta flor de la metamorfosis y en el fondo, en el fondo, en el cuerpo tiene, no, todo... Casi todo en el cuerpo es floral, ¿no? Y en el fondo tiene el patchouli, ¿no? Que era antes, antes, ¿no? Era un activo de los perfumes de hombre, ¿no? Ahora ya también tiene el de mujer porque entró un nuevo camino olfativo que se llama el chipré, ¿no? Que esa es la tendencia de la perfumería mundial, ¿no? Entonces, tiene también opulento, construcción de camino chiprado, ¿no? Ese es el chipré, el famoso chipré, ¿no? Entonces, este... Esa es la potencia de la flor de la metamorfosis, inspirado en la metamorfosis, en las transformaciones, ¿no? Es un color lindo, es un lila, ¿no? Ahí lo tenemos, este... Hoy vivimos en un mundo con la igualdad de género, es porque muchas mujeres han venido antes, ¿no? Mujeres que cuestionaron, que rompieron estándares y patrones valientes, fuertes, fueron pioneras también, ¿no? Y la actitud nos trajo hasta aquí, ¿no? Ahora la mujer, somos igual, hay igualdad de género, ¿no? Tenemos en las empresas, en todas partes, ahora hay igualdad de los cargos también. Justamente hace poco vi unas noticias del fútbol, ¿no? De las jugadoras de fútbol, ¿no? No recuerdo si fue Italia o España, siempre a las jugadoras mujeres, siempre a las actrices que son mujeres les pagaban menos que a los actores hombres, que a los jugadores de fútbol ganaban mucho más que las jugadoras de fútbol femenino, ¿no? Entonces ahora están ganando igual, ¿no? Ahora es igual, ¿no? Antes siempre los hombres ganaban más en las empresas incluso que también se daba, ¿no? Ahora todo, hay una igualdad de género, ¿no, chicas? Entonces tenemos este perfume de luna, ¿no? Tenemos moderado e intenso, ¿no? El luna clásica, tenemos el luna floral, ¿no? El luna rosa que en algún momento salió, el luna radiante, ¿no? El luna absolute que es uno de los últimos y ahora tenemos el luna altitud, ¿no? Que viene a ser uno de los perfumes de luna más intensos, ¿no? Los moderados quiere decir que son fuertecitos, pero no intensos, ¿no? El intenso normalmente es para usarlo de noche, en ocasiones especiales, ¿no? Como el luna rubí y el luna intenso. Son los más intensos de los luna, ¿ya? Está en el portafolio así, chicas, ¿ya? Entonces la oportunidad para conocer esta nueva fragancia la tenemos con el 50% de descuento, chicas. Un perfume que ahora está su precio en $138, ¿no? A $69 y a nosotros sabemos que el círculo amarillo son para chicas del nivel plata a más, ¿no es cierto? Entonces es válido para todos los niveles. Así seas bronce, ¿no? Estás, este, puedes, este, comprarlo, ¿no? Al precio, porque antes solamente había para ciertos niveles. Ahora todos los niveles pueden comprarlo. Incluso han tenido tanta salida que ya está con un plan B de luna, ahorita les digo, válido para todos los niveles de consultoras. Pasa pedido y accede al 50% de descuento en el lanzamiento más importante del ciclo 5. Porque en el ciclo 5 de madres va a estar con una carterita y va a costar más, ¿no? Va a costar más. Entonces esta fragancia es parte de los regalos del Día de la Madre, ¿no? Natura impulsa las ventas promocionándolas antes para que a nosotros nos cueste un poco menos, ¿no? Y para el Día de la Madre vaya a costar, cuesta, está en estuche de regalos, pero con un precio mayor, ¿no? Recomendado a las personas que aman las fragancias, ¿no? Hay muchas chicas que son, que les encantan los perfumes. Sale uno y también lo quieren a pesar que tienen, ¿no? Si no, pregúntale a Felicia, ¿no? Yo sé que Felicia, a ella le encantan los perfumes y cada perfume que tiene Natura, no me va a dejar mentir ella que sé que está conectada, de tener el nuevo perfume, ¿no? Porque este ya es un eau de perfume, o sea, es un perfume que no tiene nada que envidiarle a ninguna casa de perfumería mundial, ¿ya, chicas? Entonces, esta fragancia la vamos a tener ahora y vamos a impulsar nuestros regalos porque al momento de comprarla y hacerla, ¿no? La vamos a pasar, ¿no? Recomendada a las personas que aman las fragancias intensas, o sea, fuertes. Ahora, la mujer, a mí siempre me ha gustado una fragancia intensa, o sea, si me he hecho un perfume, pues quiero oler al perfume, ¿no? Hay personas, hay mujeres que les gusta, y a hombres también que les gusta un poco más suave, no tan fuerte, ¿no? Entonces, es un perfume de prestigio, ¿no? Para ocasiones especiales, ¿no? O sea, tampoco vamos a ir de día a trabajar, por ejemplo, con un perfume tan fuerte, ¿no? También el perfume hay que saberlo usar en el momento preciso, ¿no? Tenemos perfumes para el día también que son muy buenos y hay perfumes para la noche para ocasiones especiales. Nosotros las mujeres, yo sé que todas tienen varios perfumes, ¿no? Y que tenemos varias fragancias de las que nos gustan, ¿no? Entonces, también tenemos muestras a la venta, invierte y gana, ¿no? Compra la nueva muestra de fragancia y prepárate para el ciclo, ¿no? Está con el 30%, ¿no? Y nos sale a 2 soles, chicas, ¿no? Ahí está, es para todos los niveles, ¿ya? Entonces, el lanzamiento más importante es este, ¿no? Bueno, es más importante y en estuchería de madres, que viene para el ciclo 5, va a venir con un bolso de mano, ¿no? A 138, que está en realidad con el 30% de descuento, ¿no? Y también va a venir solo con una bolsita de regalo a 99%, y ahora en este ciclo lo tenemos a 69%, ¿ya? Para el perfume, para un out de perfume de esta categoría, chicas, está a muy buen precio. Entonces, debemos aprovechar, bueno, la gente de todas las chicas, la mayoría está aprovechando de pedir su luna, porque aparte de eso nos está haciendo puntaje para llegar a alguna franja, ¿no? Entonces, esto va a ser, esto va a ser para día de madre, ¿no? Va a ser uno de los estuches. Tu marca preferida a un mejor precio. Bueno, antes el perfume se ha reposicionado, ¿no? Antes el perfume luna, en su precio regular, era 153. Ahora ha bajado a 138. Su precio regular, chicas, ¿ya? El luna rubí, el luna attitude, que está de lanzamiento, y el luna intenso, ¿ya? Se ha reposicionado a un precio más bajo. La chica, ¿qué otro perfume tenemos el, este, el perfume intenso, ¿no? El, que, que estaba antes, ¿no? Siempre ha estado este, ¿no? Bueno, ahora cambió al esencial intenso de hombre, que es un perfume de 100 mililitros, ¿no? Que tenemos en este ciclo un movimiento para ellos, ¿no? El frasco es un color oro oscuro, ¿no? Y la verdad que a mí esta fragancia me encanta, ¿no? Me encanta de verdad porque es, este, uno, uno de los más fuertes, ¿no? Es, este, la línea esencial es una de las, de la línea más, este, prestigiosa de que tiene Natura. Y en estas tiene este, este esencial de hombre que es buenazo, chicas. De verdad, me encanta, ¿no? Es riquísimo, es riquísimo. El frasco muy, muy elegante, ¿no? Con su tapita, ¿no? Excelente, muy rico. El color tiene, el, ¿no? ¿Cómo se llama el frasco? Tiene con un vidrio, ¿cómo se llama? Pincelado, creo, ¿no? El lindo, elegante que no tiene que envidiar a ningún perfume Hugo Boss ni, ni ocho cuartos, ¿no? Es riquísimo, está muy rico, ¿ya? Y, este, estamos también en movimiento para ellos, también del colegio y también para ellos, ¿no? Antes del Día de la Madre. Entonces, esencial es el poder ser, es un nuevo esencial intenso que ya lo conocíamos, ¿no? Este es, este, un olor intenso, fuerte, amaderado también para ocasiones especiales, ¿no? No, no, no vamos a ir con este perfume, nosotros tenemos que asesorar, ¿no? Vamos a ir con este perfume a jugar, pues, un partito de fútbol, ¿no? O, qué sé yo, en la mañana a, 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 qué sé yo, a comprar o a trabajar, ¿no? Sería, es, es muy fuerte. Este es para ocasiones especiales, ¿no? Entonces, este, tiene, la salida tiene el estoraque, ¿no? Tiene la pimienta y piprioca, ¿no? Y en el cuerpo tiene lavanda, tiene violeta, un poquito de floral y tiene romero, ¿no? Y en el fondo ya tiene el sándalo, el patchouli también que tenía el perfume luna y el cedro, ¿no? El cedro y tiene el muslo de roble, ¿no? O sea que es, recontra, amaderado y está bien rico, chicas. La fuerte presencia de las maderas, dice, el cedro y el sándalo son maderas, ¿cómo se llama? Realzada por el estoraque que también está, bueno, y el piprioca, ¿no? Ingredientes naturales de la biodiversidad brasilera, ¿no? De verdad, que es riquísimo, ¿no? ¿A quién le podemos ofrecer esta? Esta fragancia es ideal. ¿A quién le gustan los perfumes intensos, amaderados? Yo conozco muchas personas, muchos hombres que le encanta tener un perfume fuerte, ¿no? Pienso yo que es, que se puede de repente ofrecer a personas mayores de 40 años, ¿no? O a personas menores, claro, pero que lo usen en la noche, ¿no? En ocasiones especiales, ¿no? Entonces, es una fragancia muy sofisticada, chicas, y de alta concentración, ¿ya? Y dura, tiene mucha, bueno, tiene bastante durabilidad. Perfecto para ocasiones especiales. Y de verdad, chicas, está exquisito, está exquisito, ¿no? Ese es el nuevo esencial intenso y está también con descuento, chicas. Nos sale a 96 soles, ¿no? Este círculo amarillo, chicas, acuérdense que son para las chicas, son plata, que son plata a más. Las chicas que son bronces, que son las chicas nuevas, empiezan con un nivel bronce que tienen un 25% como máximo, ¿ya? Entonces, este esencial intenso es un eau de perfume masculino desde 100 mililitros. El precio regular es 196 soles. O sea, 4 soles más cuesta 200 soles, chicas, ¿ya? Y está ahorita con el 30% a 137.20, ¿ya? Este es importante vender perfumería porque, chicas, nos hace casi el 30% de un pedido. Esto, por ejemplo, tiene 27 puntos. Si hacemos este, pedimos este perfume y ya tenemos hecho el pedido porque ahora el pedido mínimo es 25 puntos. O sea, con este perfume hicimos el pedido y podemos hacer acreedoras de un regalo, ¿no? Entonces, este lanzamiento tiene una edición limitada. O sea, este esencial no se queda, ¿ya? O sea, tiene un lote que se termina, pues, y hasta otra vez que salga, ¿no? Entonces, aprovechemos que está con un buen descuento. Hay un movimiento para ellos ahora a 96 soles. Un perfume de esta categoría, chicas, de verdad. Fíjense su precio de 196, ¿no? Al cliente su precio es 137 y a nosotros con el 30% que tenemos, las chicas a nivel plata, las que son ya otro nivel, tienen un poquito más de descuento, ¿no? 96 soles, ¿ya? Buen precio, chicas. Muy buen perfume. Recomendado 100%. ¿Qué más tenemos? Los sprays corporales que ya también les mandamos. Sus líderes seguramente ya les mandaron al grupo de WhatsApp que tienen otros sprays corporales que están también a 18 soles, chicas. Están con el 25%. Que es la misma fragancia del perfume o del Eau de Tollette, ¿no? El Homen, por ejemplo, es un perfume, ¿no? Y que tiene la misma fragancia solamente un poco más diluida, ¿no? Este es de repente para los chicos, para los milenios que también quieren oler, que ya están con la enamorada, por ahí. Que las hormonas están en movimiento y también no es un perfume que se les va a sentir muy fuerte, pero que tienen la fragancia, ¿no? ¿Y cuánto trae? 100 mililitros también, ¿no? Y lo bueno de todo que también vienen con repuesto, ¿no? Es un aromático, ¿no? Y ahí tenemos las bolitas que están marcadas. Eso indica la cantidad de fragancia que tiene, ¿ya? Entonces, la intensidad. Entonces, no está muy intenso, ¿por qué? Porque no tiene tanto la concentración del perfume. 18 soles, chicas, súper, súper cómodo y nos hace 5 puntos. Está muy buen descuento y ahora ha salido otros. Creo que tenemos dos o cuatro más spray corporales que también están a buen precio. Están con el mismo descuento a 18 soles, chicas. Es una ganga de verdad, ¿no? Entonces, estas innovaciones son una propuesta de la perfumería de entrada, ya sea para el segmento masculino o femenino tenemos los sprays, ¿no? Porque es la entrada, ¿no? Tú hueles el spray corporal porque antes todo el mundo pensaba que era un desodorante. En realidad también es desodorante, pero también está el cuerpo. Lo podemos echar el perfume en las partes donde se echa un perfume, ¿no? Entonces, viene a ser un spray corporal, ¿ya? ¿Qué más tenemos en movimiento para ello, chicas? Los perfumes, los champú, ¿no? Están con el 20%, salen a 18 soles. Estos champús no tienen repuesto, ¿no? Como sabemos, no tienen repuesto. Está el 2 en 1, el anticaspa, ¿no? Y el antioliosidad, ¿no? Los tres muy buenos. Yo recomiendo, el 2 en 1 lo recomiendo porque según lo que escucho de mi hijo, el cabello no te lo reseca y te lo deja dócil como que también te has echado tu acondicionador, ¿no? Entonces, y el anticaspa es muy bueno, chicas, muy bueno. También, de repente, si se reseca un poquito, pues luego echarse un acondicionador, ¿no? Entonces, es muy bueno. Y el antioliosidad también. Para los chicos está muy bueno, ¿no? 18 soles también, ¿no? Precio normal, 33 soles y lo compran, chicas. Lo compran con precio regular, ¿ya? Más tenemos, ¿no? ¿Qué más tenemos? Todo comienza con la mujer. Les mandamos el video que hicieron un curso sobre las brochas, ¿no? Las brochas. Entonces, el acabado que tiene con las brochas y el acabado que tiene con la esponja que tenemos, ¿no? Entonces, aquí tenemos Cronos, la belleza que acompaña a todos lados, ¿no? Disfruta de la rutina de belleza en cualquier lugar, chicas. Nosotros, este, de verdad que las cremas Cronos tenemos que usarlas, ¿no? Cada vez que me acuerdo, cada vez que me veo una arruguita, ¡ay, corriendo me voy a la crema! Para que te dé un resultado, tenemos que ser constantes en el uso. La crema de día, la crema de noche, y si podemos comprarnos los súper concentrados, en buena hora, chicas. Tenemos que invertir en nosotros, ¿ya? Eso es lo que tenemos que hacer y darnos prioridad, ¿no? Ahí tenemos la línea Cronos para piel grasa, ¿no? Para piel grasa. Esta línea también aplica para hombres, ¿no? Para hombres y mujeres. Y sabemos que los hombres tienen la piel más grasa que la mujer porque tienen la piel más gruesa. Entonces, esta tecnología Cronos, que protege, ¿no? Y también, este, te deja la piel mate, ¿no? Este es un protector hidratante de antiolescidad y tiene, y viene con color también. Está con el 35%, ¿no? Y tiene un protector solar de 30. Entonces, después de echarnos nuestra rutina, nos echamos nuestro protector y también tiene un poquito de base, ¿no? Que eso es lo bueno, porque ahora, antes las bases eran, pues, muchas. Las abuelitas decían, oye, te echas base, te va a malograr la piel, porque antes te la resecaban, ¿no? Ahora no, ahora te protege la base, hace una barrera, ¿no? Y también tenemos el protector hidratante de antiolescidad incoloro, que no tiene color, solamente te protege, ¿no? Tiene un 30, factor protector solar 30, lo suficiente para nuestro color de piel, ¿no? Y, bueno, leí también en el comercio que salió que los niveles de radiación están muy altos en estos tiempos, en estos días, aquí en Perú. Que tener mucho cuidado, chicas, con los niños que van al colegio, sobre todo, ¿ya? Entonces, también tenemos, este, el protector incoloro, está a 33 soles, está a 72, su precio regular, ¿no? Ahorita con el 35%, está a buen precio, chicas, aprovechemos. Entonces, yo les recomendaría con un poquito de base, porque tiene el mismo factor protector. Con un base, solamente hay claro medio y medio oscuro. Así, si somos claronas, el claro medio. Si somos medias, este, morochitas, el medio oscuro. Te los recomiendo 100%, chicas, este, para las chicas que tienen la piel grasa, ¿no? ¿Cómo sabemos que la piel es grasa? Normalmente tenemos mixta, ¿no? La zona T, frente, nariz y mentón, ¿no? T, siempre es grasa, ¿no? Ese es, cuando está graso, es mixto. Pero a veces tenemos en los cachetitos un poquito de grasa, ¿no? Entonces, eso es para las chicas milenias que todavía están con las hormonas ahí, ¿no? Tienen más la piel grasosa. Bueno, algunas personas también, mujeres. Entonces, este, es muy bueno este protector. Yo lo probé y sí, muy bueno, ¿ya? Entonces, este, 35%, 36 y 33 soles para ser base. Y ser protector está a buen precio. Y ser la línea Cronos que aparte tiene el antiseñal, que son para las arrugas, las prearruguitas que están saliendo, ¿no? ¿Qué más tenemos en Cronos? El 35%, chicas, el fluido multiprotector, súper bueno. Este, cuando se usa en el día, ya no usas la crema antiseñales. ¿Por qué? Porque esto tiene todo, ¿ya? Es un fluido multiprotector y este es de facto protector 50, ¿ya? De 89 soles que cuesta, está para el cliente 57 y a nosotros con el 30% menos 41, ¿no? Entonces, este, este protector es muy bueno y también viene con color, pero ahorita creo que solamente está en oferta el incoloro, ¿no? Sí, ajá. Y también el otro que es el, ahora viene en esta presentación, el claro medio y el medio oscuro. Solamente hay dos colores, ¿ya? Porque su función más importante es protegerte del sol. Es un bloqueador, ¿no? De 50, de 50. ¿Cuánta es la cantidad que tiene? 70 mililitros. Es regular, chicas, 70 porque con un poquito, ¿no? Y tiene color, ¿no? Hidrata, reduce y previene la aparición de nuevas manchas, ¿ya? Entonces, esta es la crema aclaradora de cuello y manos también, que tiene factor protector 30 y tiene 70, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos, el de cuello está a 28 y el protector del rostro que viene de color está a 52, ¿ya? Viene 50 mililitros, está en buena cantidad y ya, y nos sale a 52, ¿no? ¿Por qué? Porque te aclara las manchas, previene el fotoenvejecimiento, aclara también, con el uso te va aclarando la piel, ¿no? No solo porque te echas la base, sino usando, te va a aclarar las manchitas de las pecas, si no va a... Porque una peca el sol, se vuelve más oscura si no tienes un bloqueador, ¿ya? Muy buen descuento, chicas, ¿no? Y también, ¿qué más tenemos? Natura Aprende, ahí tenemos los nuevos pinceles de una, que están súper lindos, ¿no? No sé si los han visto, viene ahorita, ahora viene en una cajita, ¿no? Que lo recomendable es usarlos y volverlos a guardar en la cajita, ¿no? Para que te duren más, ¿no? Entonces aquí tenemos el pincel que viene así, este es el pincel para, no lo leo, creo que es para los polvos, ¿no? Tiene un impacto positivo, chicas, 10 toneladas menos de plástico en el medio ambiente, ¿ya? Nuevos pinceles de una, belleza que une en el acabado, ¿no? El acabado, miren, ¿no? El pincel súper suave, ¿no? Para los polvos, ¿no? Este es para los polvos, ¿no? El pincel de los polvos, ¿no? Y tiene su mallita, lo ideal es mantenerlo con esto y lavarlo con un champú, ¿ya? No se recomienda usar la secadora porque son fibras sintéticas muy finas, ¿ya? Y se guarda en su mallita, ¿no? Ahí lo tenemos, ¿para qué? Para que no se despeine, ¿ya? Para que no se despeine porque después del champú se despeine un poquito, entonces lo dejamos con la mallita después que secó, ¿no? Nada de secadora y lo guardamos de la misma manera. ¿Ya, chicas? Esta es una de las brochitas, no todas las brochitas vienen con su tacita, ¿no? Esta es la brochita para el blues, ¿no? Para el blues, el rubor, ¿no? O para la base, este es para la base, ¿ya? El acabado con brocha es diferente. A la acabada que viene con la esponjita, ¿no? Le mandamos un video, ¿no? De una chica de un videito usando la esponjita y usando el pincel, ¿no? En cada parte y el acabado, el acabado de la base queda mucho mejor con pincel, ¿no? Y esto lo podemos hacer en el día a día, ¿no? Rapidito, en el día a día, ya normal. Pero si tenemos de repente un compromiso especial, podemos usar nuestras brochitas y nos gusta maquillarnos y todo es la práctica. Todo es la práctica. Uno se maquilla hasta en cinco minutos, hasta con base, con todo, ¿no? Es viendo todo la práctica, chicas. ¿Ya? Y entonces, como está en lanzamiento, también está con buenos precios y buenos descuentos, ¿no? Entonces, este pincel, el más grande, el primero que les enseñé, ¿no? Es este, tiene un acabado profesional. Todos los pinceles de una tienen, ¿no? Comfort porque es suavecito, chicas, súper suavecito, ¿no? Tiene el cuidado, tiene una composición vegana, quiere decir que no tiene nada de pelitos animales ni nada, ni pruebas animales, nada, ¿no? Tiene un acabado profesional, ¿no? Muy suave el tacto, ¿no? Tiene un impacto positivo. Y acá dice, protege tus pinceles con las redes, siempre guardando sus redes, ¿no? ¿Para qué? Para proteger el... Este, se... Miren, es como una bolsita de plástico para proteger nuestros pinceles para que no se despein, ¿no? Entonces, aquí te dice, no, los tips de higienes, ¿no? Siempre lavarlos en agua limpia en forma horizontal para sacarle todo cuando es de base también. Cada cierto tiempo hay que estar la... Se acomoda. Vamos viendo los pinceles. Ya, otra vez ya, se arregló. Si lo ves, es el que me está, está con un poquito de falla. Bueno, ya estamos ahí otra vez. ¿No, chicas? Ya estamos otra vez. Buenas noches. Sí. ¿No? A ver, ya estamos otra vez. Ya. Entonces, los pinceles están muy buenos, chicas. Muy buenos. Está también la esponjita. Se me cayó, lo voy a recoger porque viene alguno de los perritos y me la destrozó. ¿Ya? Tiene la forma de la punta de un lápiz o de un labial, ¿no? Que es para usarlo justamente para las partes más cerca, ¿no? Está muy buena la esponjita. Este es multifuncional también, ¿no? Es más ligera y es natural, ¿no? Se humedece la esponjita y podemos usarla con la base también, ¿no? Llegar a sitios que no podemos, ¿no? ¿No? Tiene una punta precisa, una superficie plana por una parte, ¿no? Y está muy buena también, ¿ya? ¿No, chicas? Ahí tenemos los descuentos. 25% están las brochas, ¿ya? La esponja nos sale a 21 sol, ¿no? Aparte del 25% no tenemos el 30% si somos plata. Tenemos para la base líquida, para el corrector, ¿no? Las más delgaditas, ¿no? También tenemos las más delgaditas, ¿no? Para la parte del corrector, ¿no? El corrector siempre se usa un poquito más claro que la base, alrededor de los ojos, para las ojeras, ¿no? Entonces tenemos la base, ¿no? Para la base, para el rubor. Todos están con descuento, ¿ya? Este es el 30%. Para la calidad de estos pinceles está muy bueno, chicas. Está muy bueno el descuento y aparte de lo que nos sale a nosotras, ¿no? Entonces, ahí tenemos los otros nuevos pinceles para rubor, ¿no? Este que está así de costado es para el rubor, a 32 soles, chicas. Y los nuevos pinceles, el iluminador pro está a 30 soles, ¿no? Y el de polvos son cerdas suaves que tienen un acabado muy bueno, muy natural, evitando la acumulación de los productos en algunas partes, ¿no? 38 soles, presión regular va a ser 72, ¿ya? ¿Y qué más tenemos, chicas? Hidratación hasta 24 horas con las labiales hidra, ¿no? Tenemos nuevos colores, ¿no? Que ahora todo es fases, lo que era nature, lo que era acuarela, ¿se acuerdan? Ahora es fases, ¿no? Colorea tu vida con optimismo y alegría. Ahí están los tonos, están lindos, nuevos colores, hidratación por 24 horas, una paleta que se expande desde suaves neutros terapéuticos, dice, hasta lujosos indulgentes tonalizando tonos que promueven el bienestar, la alegría y el optimismo, ¿no? De 30 soles, chicas, está con el 35% por lanzamiento, nos sale el precio-costo a las chicas plata para arriba a 14 soles, ¿no? Tiene muy buena cobertura, duración, variedad de tonos, lleva manteca de cacao para hidratar los labios, ¿no? Y una textura ultra cremosa. Miren que están lindos los colores, este naranja, el rojo, ¿no? Este que color es, es casi el mismo de acuarela, ¿no? Este es un rojo, ¿no? Que está lindo también, está lindo. Bueno, yo quisiera pintarme, pero bueno, en el... No se nota mucho, ¿no? En el este, pero miren los tonos. Miren los tonos, este, no sé si los alcanzan a ver, ¿no? Este es lo virtual. Pero, este, ahí tengo un videíto que nos ha hecho una compañera que se los voy a pasar, ¿ya? De los tonos. Este, porque así no los podemos, este, ver. Tenemos el lila, ¿no? El rosado para las chicas, el violeta, el naranja, ¿no? Son tonos, este, nuevos para el verano también, ¿no? 14 soles, chicas, un labial. Ahora que ya las chicas empiezan a trabajar, ¿no? Ya, ahora ya empezamos otra vez a usar más labiales, ¿no? Y tenemos el todo día, ¿no? Tu momento para experimentar sensaciones que nutren los sentidos, ¿no? La nueva todo día, hierba, limón y menta, que está buenísimo. Si te sientes la nueva fragancia de todo día. Ahí tenemos este limón, el... El camino olfativo, el limón italiano, como le dicen, hierba de limón, el bergamota, súper, súper, supuestamente, bueno, no supuestamente, súper cítrico, chicas, ¿no? Súper cítrico, ¿no? Es una crema nutritiva de fragancia de hierba, limón y menta, ofrece estos beneficios. Piel protegida de daños externos, piel más firme y suave, piel recuperada, iluminada, llena de nueva vida y nutrición profunda para la piel, ¿ya? Entonces, este, también tenemos la crema revitalizante, ¿no? Eso tiene un alivio mentolado, hidratación intensa. De repente, venimos de la playa o de la piscina y nos está ardiendo un poquito, ¿no? El mentol la hace un poquito más fresca, ¿no? Y también un poco para el calor, ¿no? Tiene un baño de alegría, ¿no? Y recarga hidratación con nutrición prebiótica, ¿no? Entonces, está súper rica la fragancia, chicas. Ahí voy a... Muero por el spray corporal para olerlo. Perdón, no el spray, sino el body splash, ¿no? Porque también tiene un poco de sándalo, de mousse y cedro también, la gota olfativa, ¿no? Entonces, está muy bueno también. Ahí tenemos el ritual de cuidado, que son los jabones, ¿no? Me hacen acordar mucho los jabones de limón que habían hace tiempo. A pesar de que este es verde, recién lo abro, no es un color verde. Es un verde, sí, un verde poco suave, no tan fuerte, ¿no? Sí, son bien parecidos con los jabones de limón, pero este es un verde medio amarillito. En cambio, los otros de limón eran más oscuros, ¿no? Pero están riquísimos, chicas. Muy, muy ricos los jabones en barra, ¿no? Entonces, la limpieza, luego el voz de energía y alivio es una crema revitalizante mentolada, ¿no? A veces hace mucho calor, ¿no? Es la cajita, los jabones, hace mucho calor y ese mentol te da un alivio, una frescura, ¿no? El mentol. Entonces, el hidratante que viene, la hidratación que ya tiene repuesto y la perfumación que viene con el body splash y el desodorante, ¿no? También tenemos el desodorante, ¿no? El body también es un verde, qué lindo el color, ¿no? Un verde, estaba buscando un color así, pero no tengo para ponerme una blusita, pero el body, a ver cómo está el body. A ver. Uy, qué rico. Súper fresquito, chicas. Qué rico. Riquísimo, está riquísimo. A veces hay un rato que no hay aire. Está riquísimo, de verdad. Riquísimo, chicas. Muy rico. Queda. Está súper rico, chicas. Este es el body splash. Experimento para mejorar las sensaciones y hacer un baño aún más revitalizante, ¿no? La verdura antes de comenzar. ¿Qué más tenemos, chicas? Ahí siente tu piel el poder de la nutrición prebiótica, ¿no? Piel protegida de daños externos, piel más firme y elástica, piel recuperada, iluminada, llena de vida, ¿no? Nutrición profunda para la piel, ¿no? Ahí tenemos las ofertas, chicas, con el 25%, desodorante a 11 soles, los jabones a 17 soles, chicas, que también creo que ya tiene un plan B. Y la crema revitalizante para el baño, 14 soles, chicas, y es de 200 mililitros. Es grandecita. La debo tener por acá. Aquí está, ¿no? Viene con su cajita. Chicas, y ahí está. Linda la presentación. Ayola en la cartera. Riquísima. Ajá. 14 soles, chicas. 14 soles. ¿Ya? Súper buena oferta. 14 soles y 4 puntos. Y tenemos el kit. No hay kit. A ver, crema nutritiva para el cuerpo, 32 soles, ¿no? 32 soles está con el 25%, 23 soles. 32 para el cliente, para nosotros 23, repuesto 18. ¿Ya? Y tenemos el Body Splash a 26 soles. Chicas, de verdad que está riquísimo. De verdad. Muy rico. ¿Ya? Y tenemos los kits. Tenemos dos kits. El kit de hierba, limón y menta 1 y el kit de hierba, limón y menta 2. Hay dos kits. El primero está 55, 60, viene el hidratante, viene la caja de jabones. ¿No? Tres cosas, ¿no? 39 soles, chicas. 39 soles. Está súper, súper. ¿Cómo me he equivocado? Está con el 45% de descuento, chicas. Si le piden la hidratante o los jabones, o sea, todo sale. Yo pienso que de repente alguien te pide el hidratante, a veces alguien te pide los jabones. Entonces, fácil, te compras el kit para tener el 45%, porque cada uno solito, cada uno solito tiene el 25%. Si lo compras en kit, tiene 45%. ¿Quién te compra el hidratante, chicas? En verano e invierno sale el hidratante, los jabones, ¿no? Y el otro hidratante de 200 que está buenísimo también, la presentación que viene a ser la mitad, ¿no? Porque este trae 400 y el otro trae 200 que viene a ser la mitad, ¿no? Y el que hierba limón y menta, dos, que viene la caja de jabones y el hidratante, 37 soles, chicos. También eso está con el 30%. También está muy bueno, pero yo recomendaría que compre el kit de hierba uno, ¿no? De uno porque está con el 45% de descuento, ¿ya? Y dice, la promoción increíble por la compra de cualquier kit, uno o dos, ¿no? Llévate el body splash, lleva el limón con un 35% de descuento. O sea, solo a 32 que te viene a salir a 23 soles, ¿ya? Esa es la promoción, ¿no? Increíble. Está muy bueno, chicas. ¿Qué más? Ya llegando casi al final, el kit de muestras ataca para preparar la demostración de madres, ¿no? Esto, este, podemos ir comprándolo en este ciclo para tener a la mano para nuestro, para nuestro ciclo de madres, ¿no? Está con un 45% de descuento porque también lo podemos usar nosotras, ¿no? A 20 soles, ¿no? A 20 soles y yo creo que también tiene descuento. La verdad es que no lo he probado. No sé si tiene descuento. Viene dos callas clásicos femeninos, ¿no? Porque siempre hay un estuche de kayak. Viene el primer humor. Vienen dos. Dos frescores de maracuyá también en las muestras. Viene tres cremas cronos de día y de noche, ¿no? De 45 y de 30. Y vienen cinco. Cinco de nuez y pecán, ¿no? De cuerpo también porque está en uno de los estuches. Todo a 20 soles. Yo creo que eso viene con descuento. No sé si las líderes probaron. A ver, chicas, ¿las líderes estarán por ahí? ¿Probaron si este kit de muestras para el Día de la Madre tiene descuento? Acá sale a 20 soles. La verdad es que yo no lo probé. Pensé hacerlo y se me olvidó. Hola, Rocío. ¿Cómo estás? Buenas noches. Qué gusto leerte. A ver, ¿alguna líder que haya probado que este kit de ataca muestras está con descuento? ¿O sale con 20 soles el neto? A ver, chicas. Ah, ahí está Rosita Santos Paco. Sí, dice. O sea, sí tiene descuento. O sea, que viene a ser para una chica plata, si está 20, 2 por 3, 6. O sea, 14 soles nos salen las muestras. Está bueno, ¿no? 14 soles para todo lo que viene. ¿No? Porque también lo podemos usar. Y si las chicas lo prueban, con mayor razón se puede, ¿no? Las personas que huelen la fragancia se animan más rápido a comprarlo, ¿no? Sí, sí tiene descuento. Gracias, Rosita. Rosita Santos Paco, gracias. Sí tiene descuento. O sea, nos sale a 14 soles, chicas, a todas las chicas que son niveles plata. Las de bronce les saldrá un poquito más. 15 soles de repente, ¿no? Entonces, está bueno para todo lo que trae, chicas. Entonces, estas muestras son imperdibles. ¿Por qué? Porque vienen para el Día de la Madre. Entonces, si las chicas quieren oler, ahí lo tienen ustedes a la mano. Y también lo pueden vender. También se puede vender. Cada frasquito le pueden sacar precio, chicas, ¿ya? Entonces, aquí también el experta natura más aves, más vendes, ¿no? Cuidados diarios en el ciclo 4 del ciclo de este año. Entonces, aprenden, chicas. Los cursos son súper, súper buenos. Algunos son cortos, son muy dinámicos, muy amigables, ¿no? Y aquí tenemos todo el experto de cuidados diarios. Tienen que certificarse, chicas, para las ofertas. Todavía estamos a tiempo, ¿no? En este ciclo. Tuvimos también el experto en cabellos. Muy bueno, muy bueno también. Que este cliente, ¿no? Este, el win art que tuvimos de clientes digitales. Enseñales a tus clientes a comprar en tu tienda online. También está bueno. Tenemos que aprender un poco de esto, chicas, porque ya no vamos a regresar a lo anterior. Ahora todos es más digital. Tenemos que aprender estas herramientas, saber estas herramientas, mandar por WhatsApp, tener nuestra cuenta de Twitter, tener nuestra cuenta de Instagram, todas esas cosas en el Face para poner estas cosas, chicas. Tenemos que ser más digitales, porque es no solamente con Natura, con todo es así ahora. Esa va a ser nuestra normalidad, chicas. Aprendan a hacer su tienda online. Aprendan a moverlo, a mandarlo, porque eso es platita, chicas. Esa es una platita extra que entra en el bolsillo. Esas ventas que tenemos afuera nos sirven también para nuestro camino de crecimiento. Entonces, chicas, tenemos que ser digitales. Estos cursos que tiene Natura son muy buenos. Una para hacerte digital, otra para saber cómo usar estas cremas, ¿no? Todo día, ecos, tantas cosas que tenemos. Hay más de 200 cursos en la web y son gratis. La que más sabe, más vende, chicas. Aprovechen. No tenganle miedo. A veces no pueden, pero hay que seguir. Nosotros somos mujeres luchadoras que podemos aprender, podemos seguir, podemos darle, chicas. Podemos aprender siempre. Todos los días hay que aprender algo. Toda la vida. Toda la vida, chicas. Entonces, experta en Natura, cuidado a diarios. Todavía estamos en el ciclo 4. Todavía podemos certificarnos, chicas, ¿ya? Entonces, acá dice, certifícate y gana. Certifícate en cuerpo y genera ventas en tu tienda online durante el ciclo 4 del 17 de febrero hasta el 18 de marzo. Todavía tenemos tiempo. Certifícate y gana el toque, mira, ¿no? Hasta el mayor es de 200 soles en producto de Lumina y recibe gratis un kit Lumina, ¿no? Certifícate y gana. Esto también para la tienda online, ¿no? Valorizado en 72 soles. Más sabes, más vende, chicas, ¿ya? Recibe tu kit gratis en tu pedido de venta directa hecho entre el 25 de marzo. Ese vas a recibir tu kit de regalo, 25 de marzo hasta el 18 de abril. Entonces, en esas fechas tienes que hacer tu pedido para que te llegue tu kit, ¿ya? Tienes que vender 200 soles en producto de Lumina. 200 soles vas viendo. Yo no estaba usando este shampoo al comienzo, que muy fuerte, pero son muy buenos. Son, son este, champús y acondicionadores de salón con más activos, con mucho, el cabello te queda mucho mejor. 200 soles en producto de Lumina y recibes gratis un kit. ¿Ya, chicas? Ahí tienes las fechas entre el 25 de marzo y 18 de abril, que viene a ser, creo, para el ciclo 5, ¿ya? Entonces, aquí también certifícate en cuerpo durante los ciclos 2 y 3 y recibirás gratis en el ciclo 4, ¿no? O sea, todas las que se certificaron en el ciclo 2 y 3, en su pedido les va a llegar una crema de manos y un jabón de castaña, ¿ya? Y tenemos, ¿qué entrenamientos ahora? Tenemos entrenamiento 4, eventos y transmisiones, ¿no? Hemos tenido ya las transmisiones en 17 de febrero, la categoría de cuerpo de certificación, transmisiones internacionales, tuvimos de mente y flor de limón hoy día, ¿no? Y tenemos también, este es el 1 de marzo, el lanzamiento de una más cronos, estos son los Wynar, que son por el Face, ¿no? Y pasión por los productos también, de menta y limón y flor de limón, ¿no? Enseñale a tus clientes a comprar en tu tienda online, también eso está muy bueno, chicas, aprovechen, ese es el 10 de marzo, ¿ya? El 10 de marzo tenemos este Wynar, enséñale a tus clientes a, ¿no? Mucha gente dice, ya bueno, ya tengo mi tienda online, pero ¿cómo hago? Enséñale a tus clientes a comprar en tu tienda online, ¿no? Es súper fácil, mira, el 10 de marzo vamos a tener este Wynar y se los mandan las chicas, por eso es importante, chicas, que no se salgan de los grupos de WhatsApp, ¿ya? No se salgan porque toda la información se pasa por el grupo de WhatsApp. Algunas chicas se lo pasan por el difusión, pero también es importante tener en el grupo de WhatsApp. Siléncienlo, si les molesta, siléncienlo, chicas, ¿ya? Estos grupos de WhatsApp son para la información de todo lo que es natura, ¿ya? Y, chicas, entonces, es importante enseñarle a tus clientes para comprar en tu tienda online. ¿Por qué es importante? Porque es plata que vas a ganar. Solamente moviendo los deditos y aprendiendo cómo lo haces. sentadita en tu casa, ¿quién gana así? ¿Quién? Y es una platita que poco a poco, todo esto se va a volver digital, todo esto después va a ser lo normal, chicas. Todo se va a vender por online, por la tienda online. Esto es el principio. Entonces, ahorita ustedes tienen que aprender, ¿para qué? Para ganar al resto. ¿Cuántas líneas de belleza tenemos? ¿Cuánta competencia hay? Entonces, nosotros tenemos que ganar, porque Natura estuvo haciéndonos digitales antes de la pandemia. Hace ya más de dos años que estamos con esto de digitales. Hemos avanzado mucho, pero nos falta mucho avanzar. Para esto son los cursos, para esto son los webinar. Porque no es para que te enseñe más. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué ganes plata? Para eso estamos aquí en este negocio, chicas. Para eso somos emprendedoras. Quiero comprarme, pues, una lavadora nueva. Quiero comprarme un refrigerador ese que me gusta. Quiero comprarme, quiero hacer un viaje. ¿No? Entonces, para eso voy a juntar. Para eso. Por eso tengo que aprender. Tengo que ser digital, porque la normalidad ahora va a ser que seas digital. Después todo va a ser digital, chicas. No tengamos miedo. Es muy fácil. Es ponerle ganas, nada más. ¿Ya? Esa va a ser la normalidad ahora. Entonces, antes que empiecen las otras líneas a también hacer igual, nosotros ya habíamos empezado hace dos años. Así que, muevan los deditos, chicas, porque eso nos hace ganar plata. Y para eso estamos aquí, para ganar dinero. ¿Ya? Ya, chicas, el 10 de marzo. Se los voy a pasar antes para que lo tengan claro y el mismo día también dos o tres veces para que estén ahí, chicas. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Entrénate y haz crecer tu negocio. Tenemos cursos de rostro para hacer el negocio, para crecer. ¿Para qué? ¿Para qué te pide que te certifiques Natura? ¿Para qué te pide que seas una consultora digital? Para que gane más plata. Todo esto es un círculo. Tú ganas más. La líder gana. Yo gano. Mi jefe gana. El jefe de Natura gana. Todos ganamos. Hacemos un mundo más sustentable, un mundo más bonito. Entonces, sé digital. Entra a los cursos. Que no te dé miedo. Que dile a tu hijo, a tu, a que te enseñe cómo entras, que te ponga el curso. En el momento que ellos no puedan, aprende. Aprende. Vas a ganar más. ¿Ya, chicas? Entonces, bienvenidos a nuestros nuevos consultores, que ya les demos la bienvenida. Bienvenidos todos los chicos nuevos, todos los milenios, todas las chicas. Bienvenidos. Bienvenidos a Natura. Estamos aquí. Todas van a estar en un grupo de WhatsApp. Cualquier cosa con sus líderes, conmigo. Ya tienen seguramente mi número. No tengan ningún temor. Si no entienden algo, que se los vuelvan a explicar. O me llaman. O hablamos por WhatsApp. Como ustedes gusten, chicas. Bienvenidas. Bienvenidas a Natura. Bienvenidas a la familia Natura. ¿Ya? Y también recuerden, chicas, esto también para todas, cuando te pregunten. ¿Y cómo es esto del kit de bienvenida? Tenemos un kit de bienvenida. Tenemos, ese es el primer paso. Son cinco pasos. El segundo paso que viene maquillaje. Este, que te viene labial. Te viene una máscara de pestañas. Un lápiz todo por 25 soles. Te hace siete puntos para tu pedido. ¿No? En el tercer paso tenemos cuidados diarios. Tenemos, este, desodorante, cremas de manos. ¿Cuánto cuesta? Veinte soles. Y nos va haciendo cinco puntos para que te ayude a tu franja, para que tú puedas vender estos productos y te ayuden a pagar la boleta también. Y tengas más ganancia, ¿no? Y si sigues todos estos pasos, el paso cuarto es de rostro muy lindo, ¿no? Y si sigues todo eso, en el paso cinco te viene tu calla clásica a 25 soles. A 25 soles. Me río, chicas, porque acabo de ver a mi gatita que me ha sacado la plantita de la maceta para sentarse. ¿Pueden creerlo? Me van a tomarle una foto esta noche miércoles. ¿Qué hace mi maceta? Mírala, la bandida. No tiene tierra, pues la pobre. Bueno, chicas. Ay, cada cosa que uno me ve. Pobrecita, mi hijita. Pobrecita. Pobrecita, mi gatita, buscando algo. Voy a tomarle una fotito, discúlpenme, chicas, pero yo soy... Me gustan tanto los animales que se las pasaré después. Ya, chicas, entonces, el quinto paso es el kayak. 25 soles. Un perfume que está en 120 y tanto que ya, bueno, subió un poquito, ¿verdad? Por todo lo que he subido, ¿no? Entonces, el precio regular de los cinco pasos con los productos que vienen es 630 soles, chicas. Y ustedes pagan 128, no en un ciclo, sino en cinco ciclos, con todo el material, con todo el maquillaje, cuidados diarios, con el rostro, y el regalable, que es el último paso. Ya, eso ustedes les pueden explicar a las chicas nuevas, ¿no? En Natura ganas por invitar a más personas, ¿no? ¿Cómo participar? Ahorita tenemos Conecta, que se llama ahora, y tenemos regalos digitales que están muy buenos, el reloj, están súper buenos. Aparte de, ¿no? Siempre hay nueve o diez productos también, kit, para ganarte, ¿no? Motiva a que pasen y paguen su primer pedido y listo. Tú ganas cuando paga el primer pedido. Automáticamente viene en tu pedido, si ellas pagan antes, tú le puedes esperar que pague y en el mismo ciclo puedes llevarte el regalo o si no en el ciclo siguiente, ¿ya? Tú misma escoges de la góndola de todos los productos que hay y encima participas. Y ahora por dos nuevas participas en los productos digitales, ¿no? Con tecnología. Aquí tenemos la góndola de nueve productos de este ciclo cuatro. Si tú incorporas en este cuatro, puedes escoger cualquiera. Si no pagó en el cuatro, pero bueno, igualito para pasar su ciclo cinco, ¿no? Este, pues tú apenas pagues, escoger cualquiera de estos nueve productos, ¿no? Este kit Ecos con su bandejita es súper bueno, ¿ya? Está muy buenos los regalitos, ¿ya? Y eso no es todo, dice que puedes ganar aún más, ¿no? Oportunidad imperdible en este ciclo por invitar a dos nuevos consultores, ¿ah? O más, tienen ganas increíbles premios. Hemos regalado juego de hoy a Estramontina, cubiertos. Ahora estamos regalando, este, dos productos tecnológicos, ¿no? Aquí te detallamos el ejemplo, ¿no? Ahí tenemos, gana mucho más con Natura y tenemos una tablet de ocho pulgadas. Ahora que es tan necesaria, tenemos también un smartwatch, ¿no? Marca Xiaomi y unos audífonos inalámbricos, ¿no? Está muy bueno. Esto es un sorteo exclusivo para las consultoras que incorporan, ¿ya? Aparte de tu regalo, ¿ya? Entonces, está bueno solamente por dos, chicas, ¿no? Invitas a una, a dos personas, a cuatro, ¿no? Que regalas, este, si invitas a una de lo de la góndola de los nueve, tú escoges uno. Si invitas a dos, el regalo es a elección de la góndola, ¿no? Regalas dos más un producto de tecnología y si invitas a cuatro, te viene un producto más de tecnología, ¿no? Y cuatro regalos de la góndola, ¿no? Entonces, está bueno, chicas, está muy bueno eso, ¿ya? Aprovechen y inviten a las chicas. Ustedes solamente tienen que llevar el número de teléfono y decirle, oye, este, mira que, sí, ya. Tú la llamas a tu líder y le dices, mira, le das un número de DNI para que, y su teléfono para que pueda ella misma hacer todo el trabajo. Y tú te ganas en tu ciclo, solamente es que pagues su primer pedido y ya ganaste, ¿ya? La organización en los ciclos por el Día de las Madres es importante. Es bueno que se organicen, que compren sus muestras, chicas. Ese kit imperdible de muestras que está para el Día de la Madre también está súper precio, 60% de descuento. Ya se los he pasado en las fotitos a sus líderes con el descuento a pagar, ¿no? El neto a pagar. Por eso le presentamos un material exclusivo para las consultoras, ¿no? Y que las acompañara durante todo este periodo, chicas, ¿ya? De verdad que, como no estamos en un showroom de madres, ¿se acuerdan de ese showroom de madres? A las chicas, este, que, bueno, ya tenemos tiempo acá, ¿no? Hacíamos, este, ¿no? Y, bueno, también conversarles de esto, ¿no? Entonces, tenemos, si hacemos pedido en este ciclo va a llegar el nuevo folleto, ¿no? Triunfo con Natura en este Día de Madres. Nos estamos anticipando, sí, porque dicen que, ay, si todavía estamos recién, estamos entrando a marzo y ya están pensando en el Día de la Madres en mayo. Sí, pero si tú te anticipas, te organizas, ¿no? Entonces, ya la gente va a tener tu folleto y te va a comprar a ti, ¿no? Más que Natura se vende solo, entonces tenemos que aprovechar estos ciclos de madres y siempre de Navidad que se puede vender más y ganar más. La idea es ganar más, entonces, para eso tienes que anticipar, tienes que organizarte, ¿no? Entonces, triunfa esta Navidad, dice con Natura, ahí se equivocó, ¿no? Recordemos este material, ah, este material empezó a llegar en ciclos de Navidad gratis con la consultoría por su pedido, ¿no? Que pasas tu pedido y te va a llegar en tu caja del ciclo 4. Pasa pedido en el ciclo 4, recibelo y potencia el crecimiento de tu negocio. Ahora en Madres podemos aprovechar de subir el nivel. Si somos bronce podemos subir a plata fácil, ¿no? Y si somos plata podemos subir a oro. Ya tenemos tres flancas de regalo, chicas. Aquí tenemos que ver el negocio, tenemos que dedicarle, como siempre algo, si queremos tener algo, hay que cuidarlo, ¿no? ¿Y para qué lo vamos a cuidar? Para ganar, ¿no? Para poder comprar lo que queramos, para poder juntar para algo, para una meta que tengo, un viaje, comprarme un refrigerador nuevo, comprarme qué sé yo, ¿no? Entonces, todo tiene que tener una organización, tiene que tener un trabajo y tiene que tener una constancia, ¿no? Entonces, pasa tu pedido en este ciclo 4, 25 puntos es el mínimo, chica. Recibelo y potencia tu negocio, ¿ya? Para el Día de Madres. Ustedes saben que el Día de Madres y Navidad son los ciclos más potentes de natura con muchas promociones. Entonces, la mecánica del material es, en el ciclo 4 pasas tu pedido, ¿no? Lo recibes gratis. En el ciclo 5 tendremos material para promover el uso y capacitaciones también, ¿ya? Que nos van a dar más ideas, más cosas. Por eso, de eso se trata, chicas, ¿ya? Y en el ciclo 6 y 7 también van a haber regalos de, también van a haber regalos de madres, ¿no? Vamos a reforzar también el uso de estos dos últimos ciclos. O sea, el ciclo 5 va a ser, por decir, el chorrún que hacíamos, el más importante, ¿no? El ciclo 6 y 7 también van a tener, van a haber estuches de madres. No los mismos, no los mismos. De repente van a haber otros más, ¿ya? Entonces, chicas, aprovechemos, aprovechemos el ciclo de madres, ¿ya? Y tenemos también el grade de febrero, ¿no? Que, bueno, ya lo pasamos. Estamos ahorita en favoritos de Natura, en BioGratis, ¿no? Esto es en la tienda online, ¿no? Y tenemos este incentivo social del selling en febrero, ¿no? También, este fue también por la tienda online, ¿no? Todas las consultoras del grupo de las LIREN, se acuerdan que teníamos que hacer eso, ¿no? La conversión de punto sol que cambió, chicas, la actualización de equivalencia, el escenario actual era un punto, era más o menos 5 soles 11, ¿no? Desde el ciclo 6, ¿no? El punto, un punto va a ser 5 soles 0.31, ¿no? Con el precio, con el aumento de incremento de precios que ha habido en, por el, lo que estamos viviendo por el contexto del país, ¿no? No es mucho, no es mucho lo que sube, pero algo, algo va a subir, ¿no? Ese es el punto sol. ¿Ya? Cada punto sol vale ahora, a partir del ciclo 6, va a valer 5.31, ¿ya? ¿Cómo impacta en el pedido mínimo? ¿Ya, chicas? A ver, un pedido mínimo de 35 puntos, de 35 puntos, te salía más o menos 178.90, ¿no? Entonces, la consultora compra 5 unidades para llegar al pedido mínimo, ¿no? Por ejemplo, esta crema de manos de castaña, 38 soles, ¿no? Eso era el pedido mínimo en el ciclo, en el año pasado, en el 2021, ¿no? El pedido mínimo del ciclo 1 al ciclo 5 de este año, ¿no? Los 35 puntos de 178 soles 90, ahora la crema de manos va a estar a 40 soles, ¿no? La consultora compra 5 unidades para llegar al pedido mínimo, ¿no? Y te va a salir a 40 soles la crema, ¿no? Y el pedido mínimo actualizado en el ciclo 6, a partir del ciclo 6, ese ciclo mínimo, ese pedido mínimo de 35 puntos, va a costar 185 soles punto 90, que viene a ser más o menos 7, 8 soles más o menos de diferencia, ¿ya? Comprando las mismas cosas, ya te va a salir a 40 soles, ¿no? La crema de castaña, o sea, esos 35 puntos que te costaba 178 va a subir a 185, ¿no? Es el contexto que estamos viviendo, ¿no, chicas? Y tenemos entonces aquí los regalos de bronce, ya estamos llegando al final, ¿no? Por 30 puntos, ¿no? Hay un 20% de ganancia, exclusivo para nivel bronce, 20 puntos de ganancia y 3 muestras, ¿no? Si llegamos a hacer los 50 puntos, está bueno también porque es un champú de Patahua de Ecos para reforzar el cabello, que está muy bueno, ¿no? 35 soles. Para el nivel plata está viniendo el tónico capilar Patahua, que lo piden bastante también, ¿no? Por 120 está viniendo el Ecos óleo fortalecedor de Patahua también, que muy bueno, muy bueno, chicas. Engrosa la hebra del cabello, no deja caer el cabello, ayuda a crecer, ¿no? Está muy bueno el regalo porque todo es el Ecos Patahua, ¿no? Y cuando sale en promoción se agota, se agota. Definitivamente la última vez que salió el Patahua en oferta, en promoción, se agotó y salió el Murumuru, no sé si se acuerdan, ¿no? Entonces ahí tenemos las franjas de plata, de platino, de oro, todo, ¿no? Y las de zafiro, ¿no? Y diamante, ¿no? Las diamantes tienen que hacer 600 puntos para ganarse todo el kit, una ganancia de 1.241, ¿no? Está muy bueno. Entonces llegamos al final, chicas, de este evento, ¿no? De nuestro encuentro. ¿Qué tal les pareció? Vamos a irnos al sorteo, pero antes, chicas, quiero hacer una aclaración. Hay un grupo de chicas de la líder de Rosario Fernández, de que pide que se hagan los regalos como se hacía antes presencialmente en cada ciudad, que se haga por cañete, que se haga por pijo, se haga por chincha. En primer lugar, chicas, lo voy a volver a repetir, ¿ya? Porque hay muchas que están pidiendo que se hagan los regalos. Yo no sé por qué ellas creen que no tienen oportunidad de ganar. En los últimos 10 pijamas que se sortearon en el siglo pasado, 4 se han ido a cañete y eran 10. Los otros 6 se han repartido supuestamente 3 en pisco y 3 en chincha. Y ustedes se han ganado 4. Yo no entiendo por qué piensan de que tienen menos oportunidad. Yo este, este es la, ya lo he repetido antes, pero se los voy a decir. Antes era lo presencial, ahora es virtual, ¿ya? Las cosas han cambiado, ahora los regalos se hacen en total. La suerte es la suerte, no le podemos dar la suerte a todas, ¿ya? Entonces, en primer lugar, estos son momentos virtuales, no son presenciales. Antes eran presenciales, que iba cañete, los regalos para cañete, para chincha. Natura enviaba más regalos, era otra cosa, ahora es otra. Entonces, van a seguir, la forma de los regalos va a seguir igual. Segundo punto, aquí las líderes, las de cañete, tienen chicas en pisco y tienen en chincha. Las chicas de las líderes de pisco también incorporan en chincha y también incorporan en cañete. Aquí no es por zona. Las líderes tienen en todo paracas. Que es desde San Luis, de Cañete, de Lunaguaná, de Yauyos, de todos esos sitios. Igual las chicas de pisco también incorporan allá en cañete porque le recomiendan, porque ahora ya el tema es digital, ¿ya? Entonces, las líderes tienen de todas partes. No tienen segmentados, solamente las líderes de cañete tienen de cañete, no. Las líderes de cañete también incorporan en pisco, también incorporan en chincha. Entonces, no se puede separar. Ese es el segundo punto, chicas. ¿Ya? No se puede separar. Entonces, solamente las que reclaman son las chicas que son de cañete, que son de charo. Yo no sé si su líder no les explica esto, porque su líder también tiene en chincha, también tiene chicas en pisco, como todas las líderes. ¿Ya? Y no sé por qué ustedes ven que no tienen oportunidad en cañete. Sí la tienen. Yo no entiendo ese reclamo que ustedes hacen. No es la primera ni segunda vez cada vez que se ponen los regalos ustedes reclaman. La verdad es que no va a volver a ser como antes porque no es presencial. Entiendan, es virtual. ¿Ya? Y las cosas virtuales son diferentes. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es que todas las líderes tienen en chincha, pisco y cañete, porque nunca se delimitó. Todas son libres de hacer donde quieran. Dentro de la zona de Paracas. ¿Ya, chicas? Entonces, eso quiero que les quede claro. Es la última vez que lo explico, porque ya lo he explicado antes. Lo vuelvo a decir. Para que quede claro, para que no haya más reclamos, que una dice una cosa, la otra otra. Solamente las chicas de Charo reclaman. Yo no entiendo por qué su líder no le pone en claro esta situación. Yo lo estoy diciendo aquí dentro, en la reunión. ¿Ya? Este tema está claro. Mientras sea virtual, y también yo tengo el formato de natura, no porque yo quiero. El formato de natura dice que así sean los sorteos y así van a ser. ¿Ya, chicas? Entonces, ya cuando sea de repente ya presencial, volverá a ser como antes, con los regalos para cañete, para los regalos para chincha, regalos para pisco, de repente será así. Pero por el momento va a seguir siendo así. ¿Ya, chicas? Entonces, nos vamos al sorteo y vamos a ver si tenemos bingo para el ciclo de madres. ¿Ya? Para todas las que pasen ciclo 5. ¿Ya? Entonces, nos vamos al sorteo, chicas, para decirles, ¿ya? Para decirles, este, para decirles que, ¿cómo se llama? Este, de que en el ciclo 4, porque estos son los regalos para el ciclo 3, este, tenemos ahorita 7 pijamas, perdón, 7 toallas y 3 pijamas. En el ciclo 4, vamos a, estoy sorteando 30 regalos, en el ciclo 4 van a haber 40 regalos. Van a haber toallas también y también van a haber más pijamas, ¿ya? Ya ustedes conocen la calidad de los pijamas, que están lindos, preciosos. Ahora, ya varias también se han ganado toallas, no es la primera vez que sorteamos toallas, chicas. Ya hemos sorteado presencialmente, también hemos, ¿no? Ya tenemos años sorteando en verano las toallas y también los pijamas, ¿ya? Entonces, nos vamos al sorteito, chicas, suerte para todas. Muchas gracias por conectarse, para estar un ratito aquí. Ya hemos, este, bueno, hemos tratado de hacer lo mejor posible. Y en el ciclo 4 vamos a tener 40 regalos, chicas. También van a haber toallas, también van a haber pijamas. Vamos a tener muchos más regalos también. Y para el día de madre, de repente van a ser 50 y también vamos a tener nuestro bingo. Y el bingo va a ser presencial. Así que cada líder va a tener un cartón y le va a pasar a sus chicas que están, pues, este, no sé cómo es la temática. De quiero empaparme bien para hacer nuestro bingo para el día de madre, chicas. ¿Ya? Vamos a hacerlo bonito y de repente un día nos conectamos solamente para el bingo, ¿no? Y aparte hacemos nuestros regalos como ahora y tal día, chicas, a las 3 de la tarde vamos a tener nuestro bingo, ¿no? Vamos a sortear tal, tal, tal cosa para todas las que pasaron ciclo 5 de día de madre, ¿ya? Así de repente va a ser, pero de todas maneras vamos a tener nuestro bingo. ¿Ya, chicas? Entonces, nos vamos ahorita al sorteo, chicas, ¿ya? A ver, ojalá que nos salga todo bonito acá. A ver, ¿dónde está? Tenemos acá el sorteado 2. Ya lo tenemos, este, pegado. Ahorita lo vamos a ver. Siempre a la tercera, la vencida, chicas, ¿ya? Entonces, ¿dónde estamos? Vamos a poner los lentes porque si no ahorita aprieto otra cosa y no es. Las letras chiquititas. A ver. Acá está el sorteado 2. Quiero que ustedes lo vean. A ver, vamos al OBS para ver que nos abra. Cerramos la ventanita y aquí abrimos la otra. Ahí está. Perfecto. Acá estamos con el sorteado, chicas. Ahí me estoy viendo que estamos aquí. Ahí están todas las chicas que han pasado su ciclo 3, chicas, ¿ya? Y ahora para este ciclo 4 vamos a tener 40 regalos. Dentro de los regalos vamos a tener, voy a ver cuántas toallas tenemos, cuántos pijamas también tenemos. Vamos a tener que seguir con los pijamas, con los pijamas tan lindos. Ya imagino que se han recibido los pijamas, ¿ya? A ver, chicas. Suerte para todas, dice Dina. Ojalá que tengan suerte. Yo quisiera regalar más cosas, pero se me ocurre para el bingo hacer de repente unas tortas o de repente un pollo. No sé, ya lo vamos a ver para el día del 5, pues, ¿no? Porque ya estamos en el 4 ahorita, ¿no? Entonces, aquí están, chicas, todas las que han pasado su pedido. Son realmente bastantes. Tenemos un sector grande, ¿no? La primera es Fomendoza de la lista y la última es Marta Elena, ¿ya? Para tenerlo claro. Y nos vamos a sortear la primera a la tercera es la vencida, ¿ya, chicas? Yo, este, tengo, tengo aquí ya los regalos, este, se los voy a pasar ahorita a las líderes. Ya, se los voy a pasar a las líderes para que vayan viendo los regalos, chicas, ¿ya? A ver, a ver. Tengo que entrar al WhatsApp web. Ojalá que no falle nada. Se los voy a pasar para que lo vayan viendo, para que no crean que hay algún, alguna cosa aquí. A ver, se los voy a pasar de una vez para que, antes del sorteito, para que tengan el, la lista de los regalitos. O sea, chicas, ¿cómo está como regalos? Está como regalos, ciclo 3, sorteo 4. Hoy es 4 de marzo, ¿no? A ver, ¿cuál de los dos? Este es, creo. Este es del, estamos en el ciclo 4, pero ese es el, ya lo tienen las líderes, chicas, para que se los pasen, ¿ya? A ver, las líderes, por favor, pásenle a sus grupos para que vayan viendo los regalitos, ¿ya? Y nosotros seguimos. Ya, ya pasé la lista, por si acaso, de los regalos, ¿ya? Los 30 regalos que tenemos en este ciclo. Así que, por favor, las líderes, que un poquito, que lo pasen a sus grupos, ¿ya? Ahí está Chana ya con la foto. Y nos vamos con los 30 regalitos y vamos a hacer la chocolateada como siempre. La tercera es la vencida. Vamos con la primera, ¿ya? Le damos a sortear en vivo. Y aquí están los nombres de las 30 ganadoras de este primero que se va al agua. Que, de repente, pueden volver a ser las mismas, ¿no? Aquí están los regalos que pueden, la suerte es la suerte, chicas. Es como, es como que te compras una tinca, ¿no? Y porque estés en un sitio donde hay menos consultoras, no tienes este. La suerte es la suerte. Estés donde estés, es la suerte, chicas. Lo que vale aquí es la suerte, ¿ya? Así que mejor la actitud, chicas, y seamos como sus ideas que dicen, ¿no? Vive la vida y no dejes que la vida te viva, ¿no? De cierta manera, interpretenlo, chicas. No tenemos tiempo para estar amargándonos. Ahí está, chicas, ¿ya? Las 30 chicas que se van al agua, ¿ya? Entonces, vamos otra vez, vamos otra vez, borrar los nombres, ¿ya? Y vuelvo a copiar los nombres que entran al sorteo, que los tengo acá. Copiar y pegar, ¿no? Me voy a pegar a... Aquí todo está en vivo, chicas. Vuelvo a copiar, acá está en blanco, como han visto, he borrado todo. Y vuelvo a pegar la lista, ¿ya? Entonces, la lista empezaba, ¿se acuerdan? Con Fon Mendoza. Primer, ahí está. Está en orden de pedido, en orden de no sé qué, pero ahí está. No tiene orden, ¿no? Y el último era Marta Elena. Ahí está otra vez. Esta era la lista anterior. Volvemos a poner los 30. Ahí está, segundo chocolateo y le voy a sortear, ¿ya? Entonces, acá está otra nueva lista, ¿no? Donde de repente salen las mismas o no salen las mismas. Ahí está el segundo chocolateo para que ustedes lo vean en vivo. Es la segunda lista que también se va al agua, ¿ya? Estas chicas que han salido en esta lista 2 o en la lista 1 que ya se borró, ¿pueden volver a salir en la tercera? También porque es cosa de suerte, ¿ya? Entonces, nos borramos los nombres otra vez. Ahí se borraron todos los nombres y volvemos a copiarlos, ¿ya? Para volver a hacer el sorteo. Estamos chocolateando. Otra vez. Esta es la vencida. ¿Ya, Marita? Marita, ¿te ganaste pijama? De repente ahora te ganas o la toalla. A ver, chicas. Ahí está. Otra vez la lista. La primera fue Mendoza y la última tiene que ser María Elena de todas las chicas que pasaron su pedido. Chicas, aquí están. Esta es la vencida ya. Vamos, vamos. Ahí están todas. Las que han pasado pedido, chicas, son bastantes. Ahí pueden ver algunos nombres. De repente por ahí es difícil pasarlos toditos. Ahí están. Toditas. Y Martelena. Entonces, chicas, esta es la vencida. Ponemos 30 regalos y suerte, chicas, suerte. Entonces, para el ciclo 4, no se olviden, 40 regalos. Dentro de los regalos van a haber más toallas, más pijamas y otras cositas buenas también. Y para el día de madres, para el ciclo 5, vamos a tener 50 regalos y vamos a tener nuestro bingo con otros regalos, ¿ya? Entonces, nos vamos, nos vamos al sorteito. Esta lista se va al agua y sorteamos otra vez. El último queda. Sortear. Y ahí están los regalos, chicas. Esta es la lista ganadora de las chicas. No sé si están, estaban en la primera o segunda lista, pero esta es la lista ganadora, chicas. Ahí están todas las que se ganan, han ganado este ciclo, ¿ya? Ahorita lo voy a copiar y se los voy a pasar a sus líderes también de una vez. A ver, voy a chicarlo un poquito. Ahorita se lo paso también a las líderes. Ya, estas son las 30 ganadoras, chicas. Dentro de las toallas y pijamas que tenemos. Ya. Ya, ahí lo tengo. Y guardar. Guardar en escritorio. Regalos del sorteo. Regalos. No, ganadoras, ¿no? Ganadoras. Ya lo estoy guardando en escritorio para pasárselos a las líderes para que se los pase. Ganadoras del ciclo 4. Le pongo calla vital para diferenciar, porque es del ciclo 3, de todas las chicas que han pasado, este, el ciclo 3. Calla vital para diferenciar y encontrarlo, ¿ya? Entonces, ahí está. Y se lo guardo en el escritorio y se los paso ahorita a sus líderes, chicas, ¿ya? Acá, acá se los estoy pasando de una vez. Y ahí ya, este, quedamos para despedirnos. ¿Dónde está el WhatsApp web? Acá está. Entonces, ahí está la lista de los regalos. Ya los tienen a la mano. Y les paso ahorita las ganadoras. Todo en... Ah, del ciclo. Este es... Abrir. Y pegar. Ya lo tienen las chicas. Ay, Chanita, ayúdame con la foto. Gracias. Ya, chicas, entonces ya hicimos el sorteito, ¿ya? Suerte para las ganadoras. Ojalá que no se... No hayan sido repetidas. Bueno, la suerte es la suerte. Ya, chicas, muchas gracias otra vez por estar ahí. Bueno. Ya será para el... Este ciclo 4, no se olviden, 40 regalos. Y van a tener, este, también pijamas y más toallas, chicas. Ahora estamos sorteando 7 toallas y 3 pijamas. Dentro del resto hay buenos regalos, chicas. Hay, este... Hay, este, óleos de pitanga, ¿no? Ya está, ustedes están viendo. Entonces, en este ciclo 4 vamos a tener 40 regalos. Vamos a tener más toallas, más pijamas también. Y otras cosas más, ¿ya? Y para el Día de Madres vamos a tener 50 regalos. Y vamos a tener nuestro bingo. Vamos a organizarlo bonito. Y, bueno, solo agradecerles, chicas. Darles las gracias por estar ahí, por su comprensión. Por estar ahí, por ser fieles a Natura, por ser fieles a mí, ¿no? La lealtad es algo que no tiene precio. Y les vuelvo a agradecer. No me cansaré de hacerlo. Tengo tanto tiempo en Natura, tanto tiempo con ustedes. Con muchas tengo más de 10 años, más de 5 años, ¿no? Por mucho que tenga 3 meses alguien, igual, es de la familia, Natura. Y agradezco eso. Agradezco su preferencia. Muchas gracias, chicas. Y nos estamos viendo en otro momento virtual del otro ciclo con muchos más regalos. Gracias, otra vez. Y buenas noches. Un besito, un abrazo fuerte, virtual, un abrazo de Osa. En algún momento nos volveremos a dar nuestro abrazo. Se me viene a la mente Felicia. Se me viene a la mente Marita. Se me viene a la mente Pamela Salgado. No sé, tantas chicas que las tengo ahí en la mente. Muchas, las que se sientan adelante, las que se sentaban atrás. Las que se duermen, las que están despiertas, las que se ríen. Tantas cosas, chicas. Tantas vivencias que las tengo en la cabeza todas juntas. Las quiero mucho, chicas. Las extraño realmente. Un abrazo fuerte. Y si nadie nos abrace, pues abracémosnos a nosotros, que es una terapia también. Nos hace mucho bien. Yo se los digo. Gracias, chicas. Un besito. Cuídense mucho todavía, hija. Cuídense, por favor. Chao, chicas. Gracias. 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 Gracias.